Ahora presentamos, ¡Exitosa Deportes! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todavía, ahí están, con los adornos navideños. Hola, buenas tardes. Estoy con el pelo mojado. Hola, Silvio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo, Facundo? ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están? Ya hay ambiente navideño acá. Ya hay ambiente navideño, exactamente. Todo ambientado, todo. Guarda, cuidado. Cuidado. El arbolito. Los muñequitos. Las hirnaldas. Hoy en la mañana fueron a hacer compras a un importante centro comercial. Los pinos con nieve, ¿no? Tienen que tener la nieve acá, hermano. Eso es... La nieve es de otro país. No, pero eso es un idealismo más que nada norteamericano. Norteamericano. En el que, bueno, está la nieve. En el que es imposible no caer, ¿no? Sí, es que también... Porque esto ya se da en todo el mundo. Es que también... Lo de las luces que envuelven los árboles, se envuelven esto, todos los... Se debe gastar bastante más sin navidad en luz en el planeta Tierra. Claro, hay más consumismo. También el tema de la publicidad y el marketing que te vienen de las películas. Exacto. Toda esa influencia. Las campañas también que hay de parte de las grandes empresas, sobre todo de las empresas de gaseosa. Yo creo que ya el tema hasta religioso pasa un poco de lado al costado de este mercado salvaje que mueve navidad. Es que ahora para navidad entra el consumismo en su estado más puro. Todos quieren comprar, todos quieren comprar. Desde el más caro hasta el más barato. Mi santo es el 25 de diciembre, por ejemplo. 25 de diciembre, ¿verdad? No, tú eres 26. Tú eres 26. Claro, uno después. Por ti era. Y yo obviamente siempre la Navidad torpedió a mi santo. Claro, porque ya no da regalos. No, pero decía este doble, doble. No, pero nunca te ha gustado la Navidad. Uno para Navidad y otro para mi santo. Igual, igual. Si tú veías que a tus hermanos le daban uno en su santo, ¿qué tal concha? Me juntaban dos regalos en uno. ¿Está bien? No, como que está bien. No estaba bien. Bueno, pero una forma de regalos también. Ay, te interesa los regalos. ¿Y ahora? No, y ahora no importan los regalos. Ahora ni siquiera las fiestas. Es cuando eres niño. Cuando eres joven. Ahí sí, como que te encantan los regalos. Yo creo que la Navidad es más para los niños que para los jóvenes. O para los niños. Está el mito. Es para los niños. Es que todavía está la imagen, el, bueno, mito, entre comillas, de Papá Noel. No, pero conforme vas creciendo y vas cumpliendo años, cada vez la Navidad tiene menos magia. Claro. ¿No? Antes era una cosa, y era Navidad, y se veía el rey del mundo. Es que también es parte de un proceso de adultez. Y ibas a recibir un montón de regalos y al final te recibía poco. Claro, es que la magia también y la inocencia hacen que uno idealice muchas cosas. Pero todo, yo siempre los regalos, ¿te das cuenta? Sí. ¿No? Bueno, al menos a mí. No me promocionaban tanto el tema de la misa de gallo y ese tipo de cosas. No, pero siempre, está más que nada la imagen de Papá Noel y el regalo que te traen también. Y de la familia. Sí. Familia, Navidad y familia. Porque en fiestas sí, siempre la fiesta sirve para unir, para confraternizar, para que aparezcan los primos, los tíos que no lo vi hace mucho tiempo, para comentar los partidos de fútbol. Siempre en Navidad se comentan los partidos. Ayer, volviendo ya, nos metemos al tema deportivo. Ayer habló Leao Butrón aquí en horas de la noche. Y no sé a quién se ha referido, pero atacó y se que le han dicho que lo han atacado. No, no, no sé. O sea, no dio nombres, pero a ver. Tú hablaste contra Butrón. Yo también. Yo dije que había sido irresponsable. Pero ¿por qué no lo ponen a Butrón? A ver, Juan Pablo, si lo pueden poner. No, ahorita no hablan, creo. No, si ayer habló acá. En Indian, habló en la noche. Habló en la noche. Claro, para que un poco diga quién es. ¿Qué dijo? ¿Estaba mulioso? Sí, dice que lo han atacado. Lo han macheteado. No, yo dije que... Pero señor Butrón, o sea, si se refiere a mí, diga nombres, ¿no? O sea, yo no me quiero dar el aludido, pero diga nombres, ¿no? No, pero... ¿Quiénes son los que han hablado? Yo le he dicho, para mí fue irresponsable salir a reclamar así. Claro, yo, y yo... Se pudo andar a la roja tranquilamente. Y yo pregunto, ¿y el señor Butrón por qué, si fuera otro jugador de experiencia? ¿Usted cree que iba a abrazarlo y a preguntarle? Ponte que si era Montaño. ¿Tú crees que iba a decirle a Montaño? Montaño le decía, señor, más para allá. O sea, él sabe a quién le hace eso. O sea, por eso me gustaría... Sí, porque Christopher pudo resonar mal, ¿no? Claro, le digo, hermano, me están pateando tus jugadores y encima, o sea, Christopher es tranquilo. Y ahora... Justo termina la jugada, al final del primer tiempo, delante de la tribuna occidente, justito ahí, hace una especie de enganche con el taco, ¿no? Un pase de taco. Una jugada normal, ¿no? O ya sabía Christopher que se terminaba... No, pero González siempre tiene ese tipo de chichos, de fantasías. Y para Butrón fue una burla, ¿no? Totalmente, o sea, yo no sé en los jugadores por qué se quejan. Cuando van perdiendo, reclaman. Esto es pura reclamando. Tienen que manejar el asunto también. Por eso le digo, Juan Pablo, nos gustaría ver si nos pone a Leao Butrón, para que un poco aclare a quién se refiere, ¿no? Reitero, yo no me quiero darle aludido, pero dicen que lo han maltratado, que por qué no hablan de... Pero bueno, allá el señor Butrón... Yo opino lo que observo. A mí me parece que le dobló a Butrón un muy buen arquero, pero me parece que se equivoca en algunas reacciones. Sí, no, pero también hay una imagen, al final del primer tiempo, cuando pasa lo del encontronazo con González, donde uno de los asistentes técnicos de Torres va y lo pellizca. No, pero eso es al margen, ya, si lo pellizca, si no... No, 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 eso también, pero ahí el asistente técnico no debería haber reaccionado de esa manera. ¿Cómo no va a reaccionar? Si están en pulsaciones fuertes, vienen a... No, no, ya, ellos dos están abrazados, se van... Yo pregunto, yo pregunto, ¿por qué Leao sale corriendo a hablar con... O sea, yo pregunto... Ah, en eso estamos de acuerdo. ¿Quién es...? O sea, ¿por qué no se va a su vestuario y ahí rompe todo en el vestuario? Claro. Desarma todo y ahí grita su... ¿Por qué tiene que ir? O sea, ¿qué cosa es él? No, en eso estamos de acuerdo. A meter presión. Él es consejero, él es técnico. No, no hagas eso, le dicen. Corazón de León, el corazón de Leao. Butrón fue decisivo en el vestuario para la reacción ante Melgar. Guapió al equipo y le cambió el chip. Esto es Alianza, no nos pueden pasar por encima. Rugió. Y en Arequipa quiere volver a ser clave. Es un hombre clave en Alianza, sin duda. El jugador con más experiencia, uno o el referente máximo de esta Alianza. ¿Por dónde le levantan otros diarios? El partido. Es el jueves. Ocho de la noche. Parece que va con dos puntas Melgar. Bernardo Cuesta y Echemaiti. Como decíamos ayer, el que se quedaría es Biancucci. Viaja el mismo jueves a Arequipa y están seguros de ganar. Alianza no teme a la altura. Pone el todo es porro. Dice, Carvalho llega para ser titular. Gracias, Uxu. Ese es un buen problema para Córdoba. Entre comillas, problema. Se lo busca. No sé si es problema o no, ya sabe quién va a ser el titular. Para Córdoba, mejores que sobren, a que falen. Claro. Claro, no, pero por eso… El problema es para Zuzú. No, pero es un problema, entre comillas, por la elección. El problema para Zuzú va a tapar mucho menos. Pero… Va a tapar menos. Pero si lo lleva Carvalho, es que Carvalho va a ser el titular. ¿Tú crees que lo va a llevar a Carvalho? No, es titular. Es titular, Carvalho. Es titular, Carvalho. Tiene que esperar un año. Yo que Zuzú no hubiese… El otro que dice, el Líbero que dice. Y ha firmado por tres años. ¿Quién, Zuzú? Sí. Yo no renovo. Te juro, no renovo. Yo me iba a tapar otro equipo. A estar suplente Carvalho, yo mismo voy a tapar otro equipo, hermano. Y resigno hasta parte económica. Él en este momento necesita tapar. Necesita tapar. Y si tú vas a caer suplente, yo me voy. Esta en edad tiene nivel, ha demostrado condiciones, tiene personalidad sobre todo. Carvalho se ha tirado un montón de años ahí en un TC, ¿sí o no? ¿Arco qué dice? ¿Qué ha puesto el Líbero? Arco del triunfo pone. Carvalho, la muralla crema, volvió a su casa y lo hizo por la puerta grande. Yo reitero, yo no hubiese contratado a Carvalho. ¿Pero y a quién dejabas para pedir el puesto? Me quedaba con Zuzú y el arquero suplente iba a ser el arquero de la reserva. Lo promociono como suplente. Que lo más probable es que se quede banqueado todo el año. Pero ante una lesión, ante una suspensión. Ante una lesión, bueno, te la juegas. ¿Y qué? ¿Y prefieres que Zuzú sea suplente? No, pero si el otro... Bueno, para la U está bien. Pero para Zuzú, yo me voy. Ah, bueno, eso sí, en un tema personal, sí. Yo me voy. Yo quiero tapar, hermano. Pero si el arquero de la reserva... Yo no quiero ser el eterno suplente de Ibáñez. No quiero ser el eterno suplente de Farro. No, no quiero ser... O Farro, que se la bancó mucho tiempo también siendo suplente de Butrón. No, pero por ejemplo... Pero no vamos a exponer la misma discusión de la vez pasada. No, de acuerdo. Tiene que venir otro arquero. Yo Zuzú me voy. Sí. Pero Zuzú se queda. Claro. Como Jan Rodríguez. Se va. Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El fútbol es de retos, ¿no? Tampoco te puedes achicar ante la presencia de un arquero con más experiencia. Pero si se le cae ser suplente. ¿Y cómo sabe? Así de simple. Porque Carvalho es una cosa. Con Córdoba nunca se sabe, ¿ah? La muralla. Córdoba es un técnico que... Pero ¿para qué lo trae Carvalho? ¿Alguien imaginaba que después de la expulsión contra Ayacucho iba a borrar a Raúl Fernández y no iba a atapar ningún partido? Todos creíamos que regresaba. ¿Pero crees que va a ser suplente Carvalho? Yo creo que si lo trae, lo trae para ser titular. No, descartes la rotación también, ¿ah? Porque Córdoba es un técnico, digo, hasta a veces indescifrable. Pero rotación en arquero... Lo han hecho varios. A mí me parece que es un mensaje de Córdoba. No le tengo tanta confianza. A mí no me gusta el mensaje de Córdoba, para empezar. Ese es el mensaje. No, no, ese es tu mensaje que tú interpretas. Yo puedo interpretar que los dos van a pelear el puesto. Como que le ha bajado un poquito la llanta a Susu. Yo creo que Susu no creo que se sienta muy cómodo. ¿O tú crees que está feliz con su contrato de tres años sabiendo que ha traído uno de ese tío? Bueno, declaró a Susu y dijo, yo no me esperaba la llegada de Carvalho. ¡Claro! Él no sabía. Yo no me esperaba la llegada de Carvalho. No, no creo. No estaba enterado. No creo que haya dicho eso. Sí. No, sí, eso lo he dicho. ¿Y qué esperaba a Susu? ¿Qué le iba a hacer el titular? Claro. O que no llegue un arquero de tanta experiencia. ¿Eso decía a Susu? No, lo de titular no. No, no, no. Él se ha sorprendido por la contratación de Carvalho. Bueno, se sabía que iba a ir a un arquero a la U. Eso no puede ser. Si ha dicho eso, entonces... ¿Susu? ¿Tú crees que le van a responsabilizar a Susu para que sea el arquero de la U? No le van a dar la responsabilidad. Por la forma como terminó el año... Bien. Yo le daría el arco a Susu de titular. Pero tú no eres técnico. Tú no diriges, pero ni en la esquina de tu casa. O sea, el técnico es cordo. El cordo me dice, necesito un arquero porque Susu no me puede tapar todo el año. Pero ese cordo para ti es palabra santa. No, no es palabra santa. No se le puede discutir nada. Pero él es el técnico. Javier, ¿y qué es el descubrimiento? Él es el técnico. Javier, ¿pero se equivocan los técnicos o no? Ah, no. Entonces... ¿Qué técnico no se equivoca? Por eso... ¿Tú crees que Susu va a atajar todo el año en la U? Es mucho arco para Susu. Señor, Susu estuvo en el momento más complicado de la U de los últimos ocho años o diez años. Ya. Peleando el descenso y lo hizo muy bien. ¿Y no necesita un arquero que le haga competencia a Susu? ¿Y no tendría competencia con Fernández? Pero Susu ya sacó a Fernández. Esa planta prefiero comprarmele un nueve. Yo creo que ahí la U se equivoca. Se equivoca. Prefiero traer un nueve. Tengo competencia. Con Carvalho va a tener competencia. ¿Te quedarías con el cuarto arquero del plantel? Bueno, Caituro. Porque sería el cuarto arquero del plantel. Por eso te digo. Por eso es un cuarto arquero. Son treinta y cinco mil o cuarenta mil soles más que te infla el presupuesto. Carvalho no te gana menos de diez mil dólares. No hay problema en la U, ¿no? O no. No, bueno, sigue obviamente. En la FIFA también, ¿ah? No sé. Cerca de Tampalos. Ahí se ha podido ahorrar, Pellete. Para mí se ha podido ahorrar. Y era arriesgar, sí. Era arriesgar. El fútbol le da arriesgar también, ¿no? Pero es que escúchame. Está bien. Nadie dice que puede arriesgar. Pero necesita para la U, que es un... Dos arqueros. Dos arqueros de un nivel importante. Pero el año pasado es el año pasado. Hoy es el año. Este año. El año pasado. Yo estoy en mi casa sentado, hermano. Ahora estoy acá. El año pasado. El fútbol es del momento y del futuro. Este año. Y el momento de Tuk 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 nadie lo va a negar. Pero necesita competencia. El fútbol es del momento y también del futuro. El momento de Tuk Tuk es bueno. Y su futuro es muy alentador. Ya, está bien. Este año no es alentador. ¿Y necesita competencia o no? Con otro no quiero. Este año no es alentador. Este año no es alentador. Necesita otro que lo complique. No, pero... Yo no estaría alentado si fuera Tuk Tuk. Carvalho. No. Carvalho arriesga también porque sabe que si pierde el puesto, pierde convocatoria. Pero es que también para Tuk Tuk es mucho mejor porque fomenta la competencia. Mucho mejor, hermano. Si va a estar suplente todo el año. Mucho mejor. Bueno, entonces mucho mejor. No, pero dentro de todo... Mucho mejor es tapar. No, pero... Mucho mejor es que se vaya a tapar a otro lado. Pero dentro de todo, para que no tenga la confianza. Y tenga arco. Pero para que no tenga la... Va a perder un año en su carrera. Lo mismo decían Diego Barriza. Barriza se fue de la UPA. Para que no tenga... Para que no tenga... Yo me entero que voy a dejar el UTC. No, pero voy a tapar a Unión Comercio. Pero para que no tenga la confianza total. Para tener arco, para tener continuidad. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes dicen que él... No, yo te digo lo que hubiese hecho. Ustedes dicen que está bien. Yo respeto. Yo no comparto. Yo quiero tapar. A mí me parece que la competencia es sana. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Y me parece que Carvalho... Los dos son arqueros de un buen nivel. La lectura es clarísima. Llega Carvalho para ser titular. No, no llega para ser suplente. Titularazo. Pero no dice... Y Carvalho no deja el puesto si no más. Pero no dice acá... Tu compañero acá no dice que... Del técnico Córdoba hay que esperar cualquier cosa. Claro, sí. No le está esperando. Es impensible. Apégate a lo que te dice él. No, no, no. Yo no me voy a pegar porque yo tengo otro concepto. Nadie imaginaba que Fernández iba a ser burlado. Él dice que lo va a rotar. El señor que está a mi lado, se llama Paz, dice que él lo va a rotar. Yo creo que no lo va a rotar. Bueno, es un punto de vista. Con Córdoba no lo va a rotar. No se sabe. Yo creo que lo va a dejar a Carvalho. Este año ha tomado cada decisión sorpresiva. Este programa obviamente está grabado. Sacar a Fernández. Está grabado. Sí, claro. Para Gonzalo Córdoba va a ser Fijo Carvalho. Sí, titular. No sabe, no sé. El dueño del arco de la U se llama José Carvalho. Vuelve después de tiempo. Tiene pasado crema. Tiene 32 años. Está en su madurez. No está ni joven ni viejo. Está en el punto de equilibrio. Pero me parece que la U encontró un arquero que bien pudo darle la confianza para ser titular y le costaba mucho menos. ¿Se acuerdan que dije esta inversión? No la hacías. Y yo pregunto, ¿y se va a morir este Zuc Zuc si no tapa un año? ¿Se pierde todo? No, no. Pero la UCI se puede morir sin un 9. El chico va a estar ahí y va a tapar. Que se preocupe más por el 9 que por el arquero. Porque el arquero lo tenía. Carvalho tiene para un año. El chico Zuc Zuc tiene 20 años por tapar. El arquero lo tenían. 20 años por tapar. No sé por qué refuerzan un par de años de contrato. Para mí no va a necesitar reforzar esa posición. Bueno, está bien. Mala de delantero. Porque el equipo no tiene vuelo ofensivo. Dice que no arregla todavía a Dennis. No tiene vuelo ofensivo. No arregla a Dennis. Todavía es un tema pendiente. Sí, pero no tiene vuelo ofensivo, Lau. Y este jugador lo pudiste contratar para que juegue un enganche, para que juegue un extremo, para que juegue un 9. Porque este cuesta lo que cuesta un jugador de ataque. También, pero... Y lo que te tiene que marcar la diferencia en las inversiones, creo yo, son los jugadores de ataque. Alfajeme también. Pero no solamente el ataque. También tiene que tener una buena defensa, una buena mitad de cancha. Siempre tiene que tener uno por cada línea. Alfajeme me parece una buena contratación. Gary Correa también ya está cerca. Sí. La semana pasada... Esa hacía una buena contratación. Hay que ver, una apuesta, ¿no? Con las personas que manejan a Gary Correa. ¿No, Gary Correa te parece una apuesta? Depende, sí. Con el nivel que viene mostrando. Por la regularidad que tiene. Me parece una apuesta. Me parece una apuesta porque una cosa es jugar en San Martín cuando tienes todo tranquilo, no hay presión, cuando sabes que... Pero hay una edad madura. No, pero... Él va a ser líder entre los chicos. Claro. Ahora vamos a ver si él impone esa personalidad en la U. Pero en la San Martín ha sido de los jugadores más regulares en el campeonato. Es muy distinto jugar en San Martín en la U. No, pero estamos hablando acá por rendimiento. Hay jugadores que se fueron de San Martín y bajaron ostensiblemente. Bueno, ya demostró... Ojalá que no le pase eso a Gary Correa. No, pero... Porque llegan a la U y... ¡Ah! Ya estoy en la U ya. No, pero Correa tiene las cualidades necesarias y la regularidad necesaria en su rendimiento. Ha mejorado mucho su físico. Como para ir a la universidad. Ha mejorado, se ha dado cuenta de lo que tiene y ha hecho una buena temporada. Y la U se la juega por un hombre de la casa. Es una linda oportunidad para Gary Correa y él la tiene que aprovechar. No, además... Pero que no llegue a relajarse, que no llegue a pensar de que... Bueno, todo depende de él, ¿no? De él, ¿no? De él va a depender. De él que mantenga una buena actitud y un buen estado físico. No, pero tampoco... O de Susurda, creo que es buena. Es muy buena. Claro, porque ahí también le puede hacer la competencia de Sucho. Y Sucho tampoco, porque es un jugador muy regular a lo largo del campeonato. No, es un enganche que marca la diferencia, sin duda. Pero en este nivel, ¿no? Y que no se sienta que lo absorben otros futbolistas. Sentirte experimentado con Chávez, ¿no? Eso ha sido Gary Correa y Jesús Chávez. Gary Correa, Chávez... Jesús los experimentados de... Ortiz, los tres. Y Ortiz. Claro. En San Martín. En el arco delgado, ¿no? Yo creo que Gary Correa la rompió este año en San Martín, ¿no? La rompió. Sí, claro, por algo la U se fijó en él, ¿no? Por algo la U se ha fijado. Ya son varias temporadas que Correa mantiene un nivel importante. Puede ser el jugador más regular en San Martín. Pero este año sí, creo que fue de lo más destacable de San Martín. Pero seguro es para la U que rinda, no sé. Es que ningún jugador es seguro que rinda. No, sí. No, ningún jugador es seguro que rinda. Lo que pasa es que la discusión de Correa pasa por el lado de la disciplina, el comportamiento, ¿no? Ese tipo de cosas que... De imponerse en un medio más difícil. Bueno. Donde hay jugadores más importantes. No entiendo por qué la disciplina, el comportamiento. No entiendo. Cuando tú dices la disciplina, el comportamiento, no entiendo. Porque Correa ha tenido episodios también complicados, ¿no? En el fútbol. ¿Qué cosas son episodios? No entiendo. Problemas con disciplina, con comportamiento. Pero si Correa viene a hacer un buen año con San Martín. Yo también estoy... O sea, ¿por qué no? Por eso. ¿Por qué le estamos viendo la disciplina? ¿Por qué no se le da? ¿Por qué explotó recién? Yo no... Ah, bueno, explotan a veces tarde los jugadores, ¿no? Ese es el problema de los peruanos. Explotan tarde, pero... Ahora está en una edad madura, ¿no? Ese es en disciplina... ¿Cuántos años tiene Garry Correa? 26. ¿Ele de la generación de los Jotitas? 27 años. Claro, 90, 91. Yo no le he visto ningún tema en disciplina, no sé. No lo han sabido. Pero se le veía flojo. No, estuvo un tiempo alejado del fútbol. En algún momento se ha tenido problemas con el peso. Ah, bueno, el peso es otra cosa. Entonces el hombre es de cuchara grande, pues. Claro. No, pero o sea... No, pero se ha vuelto más profesional. No, pero si... Pero si hablamos... A esta edad entendió que no puede regalar nada. No, pero si hablamos por... La verdad es que los años jugando afuera en provincia te hace madurar. Claro. Te hace que seas un chico de que lo que has recorrido ya saben qué momento correr, saben qué momento pegar, ya no corren por gusto, dosifican. Ya eso le da la experiencia, ¿no? No, pero además por rendimiento y por cualidades tiene todas las garantías para jugar en universitario esta temporada. 28 años. Tendrá que él reconfirmar eso en la cancha, ¿no? Ah, claro, eso sí. Va a pelear puesto ahí con varios, ¿no? Claro, pero casi ningún jugador te garantiza que vayas a hacer un buen año. Depende también de lo anímico, de lo futbolístico, de lo que dices. ¿Puedes jugar y correr como el 10 de la U? No, no, no. No juega por un extremo. ¿O es una de las contrataciones que van a pelear? Es una de las contrataciones. Sí, puede jugar en dos posiciones de ataque, por los costados, por el medio. Alfa Gm viene a reemplazar un poco a... Lo que pasa es que el tema de Figuera todavía está complicado, ¿no? Figuera parece que no se va a quedar en la U. Yo creo que Alfa Gm es un jugador en B de Figuera. Si están manejando otros temas, ¿no? Totalmente. Yo no, a Figuera nunca me gustó de mí, a... ¿Ah? Otro más que se puede ahorrar la U, Figuera. Claro. Ahí sí, yo, por ejemplo, a mí Figuera no me gusta. A mí no me gusta. Alfa. Claro. Y son de características parecidas también. Y salió de la U, Alfa. Sí. De ahí también es universitario, ¿no? Claro, salió de la U. Y en ataque negocian con Ugarriza, que debería responder esta semana ya. Bueno, entonces volvemos a la misma pregunta. Si negocian a Ugarriza, ¿para qué traes a Dennis? O sea, yo no entiendo. ¿Para qué gastarías en dos? O sea, vuelvo a la misma pregunta. No, porque delantero necesitas cuatro, pero cinco. Cuatro, no. Cuatro arquero, tres, pero tres. Si no es los mismos centros delanteros. ¿Qué? Delanteros. Los mismos delanteros. Atacante necesitas cuatro. ¿Pero qué? ¿Centros delanteros? No, sí. Dos nueves, dos por extremos. ¿Y el otro chico, Osorio? Pero mínimo necesitas cuatro, cinco jugadores. Por eso te digo, o sea, Colón o sea, lo mismo. Por derecha. Sí, Osorio lo tiran a los costados. A mí no me gusta por derecha. Osorio es nueve. Es nueve. Osorio es un jugador de área, un jugador de punta. Es que para jugar, pero Córdoba no va a tener esa posición. ¿Y si es nueve cómo lo vas a contratar? Necesitas queriendo traer a Hugo Arrisa. Tienes dos nueves ahí. En el nueve te lesiona mucho más, te expulsan. Tienes nueve. Tienes para jugar diez veces más, pues. Pero para Córdoba, Osorio es un volante de dueño del arco. A mí me parece que Córdoba es un... Yo no los entiendo. Yo no lo veo de rotación. Para el arco se hacen bulla. Y para el centro delantero hay tres nueves y no dicen nada. Y traen a un viejo, un argentino, Dennis. Y quieren pagar lo que el pata dice. Cuarenta mil dólares, quiero ganar mensual. Ah, bueno, yo soy el Gola. Yo soy 37 años. Y ahí no reclama nadie. Y lo quieren hacer a Hugo Arrisa y tienen a Osorio. Yo no entiendo. O sea, mi mentalidad que está arriba. A mí me parece que la U está siendo de nuevo un equipo muy caro. Bueno, es problema de ellos, ¿no? Problema de la U. Problema de la U que tiene. Nosotros estamos para comunicar. No te olvides que Rodríguez va a seguir. Está volando en su presupuesto. No, no, y que presente cosas para que... Arranque nomás. Para que pueda demostrar. De arranque nomás. No ha clasificado un torneo internacional. No. Y ahí va... No, hay una merma en el ingreso económico. Claro, definitivamente. Porque clasificar a la Copa te da buena plata. No, pero ellos siguen pensando que pueden gastar más de lo que pueden. Porque la gente va a responder en la tribuna como respondió este año. Este año fue especial. ¿O no? Fue especial porque el descenso estaba ahí como un... Pero se van varios también, ¿no? No sigue Romero, no sigue Figuera y son jugadores que ganaban una plata importante. Hay que ver también... Este año yo creo que la U de alguna manera ajustó el presupuesto a la fuerza. Porque no le permitieron traer. No, estaba castigado. Tengo que recurrir un poco a lo que ya tenía. Estaba castigado porque en la anterior temporada la embarraron. Esta es que le encanta también a la gente directiva contratar, contratar. Pero que no es por contratar, por contratar. Pero no, exactamente. Es contratar en lugares donde sabes que tenés carencia y que tenés que reforzar. Bueno, Córdoba ha tenido que ver con estas contrataciones, me imagino. Lógico. ¿No? Ya su opinión... Y yo quiero ver a Córdoba ahora que la arranca una temporada... Pero a mí no me deja claro Córdoba a qué juega. A qué juega Córdoba. No sé, no lo leo mucho. Le gusta la velocidad, le gusta jugar a dos toques, le gusta ser muy dinámico. Y se le puede exigir porque arranca una temporada y él pidiendo a los jugadores. Él ahora sí te va a decir, Córdoba, tú me has pedido a este, a este. Ahora quiero ver tus resultados. Ya te di a mitad de año, ya te puedo decir, ya puedo tener un parche. Pero ahora, hay tantos jugadores que te han pedido, quiero el campeonato. Pero ahí... No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Si está pidiendo a los jugadores. Pero hay otros niveles de equipo también. Pero a la U se le exige campeonato. ¿Tú crees que la U va a pelear el primer puesto? Pero depende de la circunstancia y de la coyuntura también. Lo vamos a tocar después de la pausa. ¿Esta U está para pelear el torneo? No. La obligación de Córdoba se quedó y ha pedido jugadores y le trae a los jugadores. Yo creo que sí. Vamos a ver. La U es torneo. Muchachos, ¿qué planes para Navidad y Año Nuevo? Disfrutar al máximo con la familia y además irme de viaje con la nueva promoción que tiene Incabet. Por fin de año empiezo el 2019. Forradazo de plata. Participa y entra al sorteo de 6.000 soles en efectivo y 5.000 soles en bono de 100 soles para 50 afortunados ganadores. Regístrate en el formulario, apuesta de 20 soles o más y cumple con cualquiera de los retos que encontrarás en la web. Más información en www.incabet.p. Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código EXITOSA y te llevas un bono de 30 soles gratis. Apuesta en internet, gracias en KB.pl, emoción de ganar. Pausa. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! Continuamos con... ¡Exitosa Deportes! No veo casi los números, pero bueno. Es la plata que se reparte. ¿No ves los números? No, es que muy enanito. A ver, espera. Tienes que ampliar. No, sí. A ver. Esa es la lista... Ah, ahí está. ...de los equipos que van a recibir plata de parte de FIFA. Qué bruto soy. No solo por el mundial, sino también... No, pero ojo que reciben todo. Por el proceso. Equipos que no han dado jugadores también reciben, ¿ah? Sí, pero... ¿De parte de FIFA o Federación? Federación. De parte de... No, de Federación sí. Acá está la lista de la FIFA. No, pero de los que tampoco... De todos los países, Silvio. No, no, pero te digo, de equipos que no han dado jugadores también... No, eso ya es cuestión de la Federación, ¿no? Claro, reciben, ¿ah? Pero FIFA sí solo da por los equipos que han aportado jugadores a... Pero, ¿cómo FIFA sabe? Tiene que pasarle la Federación los nombres. Claro, claro. Acá está la lista ya. Por el mundial. No hay tasas. Hay jugadores de acuerdo al club, ¿no? No, pero eso se le envía a la Federación. Cuando se entregan a la lista, ¿no? Todos los clubes ganan igual en porcentaje. Iguales. No porcentaje. O sea, si la U, cede un jugador a la selección, gana los mismos que San Martín. Totalmente, claro. Sí, claro. Sí. Ahora, la U va a recibir también por los panameños, ¿no? Que jugaron el mundial. Mira, dice, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol recibe 2.170.000 soles. Provecho. 2.170.000. Ahora, ¿eso es lo que reparte la Federación? Creo que no. Acá están los números, mira. Universidad San Martín de Porres, 118.000. Ya. Club Alianza Lima, 12. ¿Qué jugador dio San Martín? Eh, no, ninguno. Por eso te digo. No, sí ha dado su jugador. No, ninguno. ¿A la selección? No ha dado. No ha dado ninguno. No ha dado ninguno. ¿Duarte? No, pero Duarte no ha estado. Salve, en el proceso clasificatorio estuvo. Por eso te digo. Pero en el mundial no. Ojo que es en los últimos dos años, no solo mundial. Claro, es el proceso. Por eso en el proceso estuvo. Por eso en el proceso estuvo. Claro. Peña y Cartagena. Es verdad. Claro. Antes de que viajen, antes de que se vayan al extranjero. Y Peña. Ojo que es el proceso en los últimos dos años. Claro. Y son 8.500 dólares por cada día. Por jugador. ¡Qué buena plata! ¿Cuánto cuánto? 8.500 dólares. ¿Por día? Por día. Pero a ver, ahí tienen los jugadores. San Martín, ¿quién es más? Alianza, 237 mil. ¿Cuánto de San Martín le gana? Lejos, pues 118 mil. Ah, ya, más. 237 mil. Pues tiene más jugadores, Alianza. Club Sport Boys, claro. En la medida en que más jugadores, más plata. 127 mil. ¿Boys? Boys. ¿A quién puso el Boys? Tejada. Ah, Tejada, claro. Deportivo Municipal, 158 mil. Manzanera. Manzanera. Alfa también fue como... Pero no es mucho tampoco, 158 mil. No es mucho. ¿Y tú también por un dólar tanque de pipí? No, para un club peruano. Es un billetito que le cae, pero sin saber. Claro, puede pagar una planilla ahí. Sobre todo para el municipal y la situación en la que está. Para los gastos. Se va rápido, se lo chupa rápido. Ah, ya no haya. ¿A quién le espera ese billetito? Ah, tan desesperado. ¿Mucho han gastado, pues? Cáceda también. Mucho han gastado. El año pasado, un dirigente me explicó, jugador por jugador, lo que habían contratado. ¿Ustedes creen que CELA es caro, no? ¿Ustedes creen? ¡Claro que es caro! ¿Ustedes cuesta menos de 10 mil dólares en CELA? ¿O no? Y esa no es la realidad de ustedes, pues. O municipal está para contratar jugadores de 12 mil, de 10 mil, o debería estar de 5 mil para abajo. Hay que sincerar un poco las economías de los clubes, ¿no? Yo te digo, yo he conversado con un par de dirigentes. Si no, te termina explotando en la cara. Yo he conversado con un par de dirigentes. Los jugadores se han subido, me dicen, arriba. Me dicen, piden como... A veces como si la economía estuviese para arriba. Pero yo le digo, hace un ataque de Caleja, lo digo, va a ser que solo se van a bajar. Porque están desesperaditos por contratar. Ahora ya ahorita quieren ya irse, pero fírmame, le dicen. Están pidiendo 10 mil, 12 mil dólares. Tienen que recibir la Navidad con el contrato del próximo año. No, 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 estamos. Pero bueno, oferta y demanda, pues. Está bien. Si el que te quiere pagar, te paga. Es cierto, oferta y demanda, pero los clubes tienen que someterse a una realidad. No darle en su gusto, ¿no? Es que si los clubes bajan los presupuestos y no ceden ante esas oportunidades o ante esas negociaciones... Pero, por ejemplo, con... Boyce ha hecho una reducción salvaje en su presupuesto. Sí, sí, Boyce. Pero con la clasificación... Sabe, pues, que por ahí va el tema. O el campeonato. Con el ascenso de Vallejo, varios jugadores se frotan las manos porque Vallejo paga bien. Vallejo no es un equipo que te reduce el presupuesto, que pasa puros. Vallejo tiene una espalda ancha. Claro. Entonces, ahí nace la discusión, ¿no? No, Vallejo. Eso es lo ideal para los equipos que llegan. Infle el mercado. Que tengan billetes, pero si no lo tienen, que sean responsables. Pero infle el mercado, no Vallejo. Claro. Sí, infle el mercado. Pero a la vez se gana un equipo que va a pagar puntual. Pero está en todo su derecho. Claro. Por eso. Hay dos caminos. Es como decir, yo tengo plata y tú no tienes. El fútbol es para los que tienen plata. Y bienvenido al dinero del fútbol peruano. O sea, si yo tengo, yo quiero contratarlo mejor, ¿no? Está bien, pero por ejemplo, San Martín no tiene plata. Poca plata. ¿Y? Contrata poco, pues. Bueno, se la rebusca. Pero es que también hay un mejor trabajo en divisiones menores. Pero por eso me contratará poco. ¡Exitosa! O sea, contratará jugadores de menos nivel. ¿O tú crees que porque Vallejo vino ya el mercado subió y San Martín ahora va a contratar jugadores más caros? No, pero la San Martín ya es una política institucional también. Porque ya Vallejo cambió el mercado. No cambió nada, hermano. Vallejo quiere pagar lo que le da la gana a los que le pague. Pero acá hay un ejemplo. De acuerdo, pero varios salen de competencia. Acá hay un ejemplo que hay que seguir y que el Boix ya va siguiendo. Que hasta Cristal va siguiendo. Porque Cristal sabe que no va a poder retener a Herrera. No lo va a poder retener. Y la U se dé lujo de contratar. Y la U, bueno, por ahora... No te olvides que la U va a recibir buenas platas por este concepto FIFA. A ver, ¿cuánto recibe la U? Ni un millón, ¿no? No, perdón. La U va a recibir 700 lucas. 700 mil dólares. ¿Cuánto es el presupuesto? Son casi dos millones de soles. Entonces, mira, chequea. La U es el equipo... Uno de los equipos que más va a recibir de la Conmebola. Ojo, ¿ah? ¿Uno de los equipos que más va a recibir de la Conmebol? Sí, solo lo supera Boca y un equipo más. Es uno de los tres que va a recibir más plata por este concepto de la Copa del Mundo. De la Copa del Mundo. ¿Pero quién más está? Ahí no más te quedaste. Y utiliza la Conmebol y la Conmebol le reparte a los clubes. Claro, todo esto lo hace FIFA. A ver. Municipal, 158 mil. Melgar, 376 mil. Va a melgar más. Va a melgar... Señor Ackerman, ¿cómo está usted? Ahí tengo una pelota para pisarla. ¿Qué pasó? ¿Con quién estás? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Pero para labrarle el proceso. ¡Exitosa! Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bueno, hacemos la coordinación. Ya, de todas maneras. Bueno, con el señor Ackerman. Muy bien, muy bien. Está para otro programa, creo, ¿no? ¿Para qué programa está? A ver, que pasen. No, viene para acá, Edwin. No, viene para exitosa. ¿Viene para acá? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Está bien. Públicamente ha pedido auxilio de Valencia. Ahí está. Está bien. La segunda vez que hoy en Oviedo, bien exitoso deporte. Vamos a hablar de todo. De todo como en botica. Lo he visto muy bien el fin de semana en Canal N, una entrevista larga que le hicieron. Qué manera de hablar hoy, ya no para de hablar, ya. Yo voy a ir a ese mismo sitio donde aprendió a hablar Edwin. Muy bien. Ackerman creo que se lo recomendó, ¿no? Continuamos con la lista y luego arrancamos la entrevista. Él nos va a ampliar un poco el tema y cuándo van a pagarle a los clubes que también están un poco... Ya, en la quincena viene la plata. Ya necesitan pavos para regalarle a sus jugadores. A ver. Aurich apenas 42 mil. Sigue. Sporting Cristal 99 mil. Poquito. Por aquí no. Poquito Cristal. UTC de Cajamarca 237 mil. ¿Qué? Carvalho. 237 mil. Y la U, 772 mil. Y mi equipo no recibe nada. ¿Quién es tu equipo? Ayacucho. Nada. Nada. Es más, UTC también recibe, ¿no? Por José Carvalho. Claro. Ponte en Argentina. Ah, es que en Argentina hay muy pocos que juegan... Boca. En el fútbol local. Pero Boca ha tenido Pabón y a Benedetto. Boca recibe un millón 136 mil. ¿La U le gana? No. No, universitario tiene menos. Pero la U 700 mil, ¿no? Exactamente. Y después, los que pasan el millón son muy pocos, ¿ah? Muy pocos. Ya, pero yo tengo entendido que la federación le va a dar a los clubes que no han aportado 200 mil dólares, ¿ah? Tengo entendido, ¿ah? Esa es la información que yo manejo. Les cae. 200. Y les completa a los que no llegan a 200. No, no, no. A 200 mil. ¿Para todos? Claro. Al resto. Todos. Igualdad. No, pero no hay igualdad, pues. Porque aquí no llega a 200. O sea, prefiero no ceder. Pero por eso, ¿quién no llega a 99 mil? Hay que preguntar eso, entonces. Yo tengo entendido, ¿ah? Ahora vamos a conversar el tema con el señor Edwin Oviedo, que lo están maquillando. Ok, bueno, esto, me cuentan que todo lo arma y lo distribuye la FIFA, sin intervención de federación ni Comebol. FIFA se encarga, tiene un registro, evalúa y se da cuenta de los equipos que obviamente han aportado jugadores. Y en una tasa, los 8.500 por... Pero FIFA no, eso es la federación, ¿le manda esa FIFA? No, pero FIFA tiene el registro, ¿no? Sabe que tiene el acceso a todos los movimientos y a qué jugador es convocado, ¿no? También debe ser el factor participación, la cantidad de veces. Base de datos FIFA, ¿no? Pero se lo da la federación todo ese dato, ¿no? Porque tú imaginas, le pide la federación, a ver, envíame tus jugadores que han aportado. Yo tengo que, obviamente, eso chequearlo, me imagino, ¿no? Porque la FIFA no va a estar mirándole a Perú y todo. Pero la federación le envía y yo también te corrobora con algún, digamos, con alguna llamada, alguna comunicación. Creo yo, pienso que va por ahí, no sé. Sí, obviamente tiene que haber también una coordinación. No, también debe ser a mayor ganancia económica, a mayor número de jugadores, a mayor número de participación. Claro. Estos son diversos factores que intervienen para que a un club se le otorgue o no una determinada cantidad. Bueno, está en los estudios el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, para conversar de diversos temas. Son las dos de la tarde, 44 minutos. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Toma asiento. Y acá con el micro, hacemos maravillas. Se le puede llamar, ¿no? Cada día le gusta más el micro a Edwin Oviedo. Cada día lo domina. ¿Lo pueden gastar un poquito? Sí. A ver. Ahí estamos. Dos de la tarde con 45 minutos, somos exitosa Deportes y hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? Al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, don Edwin Oviedo Gonzalo. ¿Qué tal, señor Oviedo? ¿Cómo le va? Un placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas tardes. A Radio Exitosa, buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? A Silvio. Oscar. Oscar. La verdad, primero, me da mucho gusto nuevamente estar acá en vuestro programa y tener la oportunidad de dirigirme a todos los radio oyentes de Exitosa Deportes. Yo sé que para usted es difícil separar el tema, ¿no? El tema judicial y el tema deportivo. Usted está abocado a la federación. Yo he dado una opinión al respecto. Creo que ha hecho una buena labor, una buena gestión. Ha delegado muchos puestos gerenciales. Creo que ha hecho un buen trabajo nacional de menores. No hay ninguna duda en ese aspecto. Ha clasificado al mundial, cosa que es histórico. Acertó con la contratación de Juan Carlos Solitas, de Ricardo Gareca, de Solano, de todo el cuerpo técnico. Pero, claro, separar el tema a tan poco, ¿no? Porque mañana creo que es la lectura, ¿no? Bueno, efectivamente, puede ser mañana o pasado, es esta semana. No se sabe exactamente cuándo se va a pronunciar el juez. ¿Usted va a concurrir o no? En este pedido. No, no es que haya que concurrir porque simplemente va a dar su veredicto, en todo caso, al pedido del fiscal. Que fue el día viernes, la audiencia, donde el abogado nuestro pudo rebatir punto por punto estas imputaciones que para mí y para los abogados nuestros no tienen absolutamente una sola prueba. ¿Y por qué lo digo, que no tiene absolutamente una sola prueba? Bueno, porque primero que, fíjese, el fiscal ya viene investigando desde el año 2015. Ya tiene más de tres años en esta investigación que tengo. Si el fiscal tuviera argumentos sólidos o tuviera pruebas sólidas, ya haría la denuncia ante el juez de estos hechos, ¿no? Y, sin embargo, no hace eso. Lo que está pidiendo el fiscal es, primero que ha pedido tres años más de investigación. O sea, está pidiendo un plazo más para seguir investigando. ¿Usted no supone? No, no, no me opongo, pero simplemente lo que quiero decir es que yo sí creo que ha tenido tres años. ¿Ya mucho? Y no ha podido conseguir ninguna sola prueba. Y ahora se ha pidiendo tres años más. Bueno, eso significa que todavía hasta ahora no tiene la prueba, digamos, que está buscando. ¿Y estas imágenes que aparecieron con tipos con pistola, que enfrentaban a, cómo se llama, a los enemigos? ¿O así había que matar, como que era una escuela de tiro ahí en la misma empresa? Si me permites, por favor, Gonzalo, fíjate, primero que... ¡Exitosa! Sí, 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 no, no, a todos, a todos. Lo que sucede es que, primero que la empresa ha sido manejada desde el año 2007 hasta el año 2015 por administradores judiciales. La empresa ha sido manejada por tres personas, por tres administradores judiciales nombrados por el juez. Estos administradores judiciales son los que dan cuenta al juez de sus hechos, de su manejo económico, y suspenden al directorio y suspenden a la gerencia. Entonces, los administradores son los que representan, digamos, el manejo de la compañía. En mi caso, ocurre que yo soy acreedor de la compañía, y como acreedor no tenía ningún acceso del manejo legalmente de la compañía. Entonces, lo que quiero decirte, Gonzalo... ¿Usted era principal acreedor o no? Uno de los principales acreedores, efectivamente, pero mi vínculo era con el juez. Simplemente yo iba, cada trimestre o cada semestre, a que amorticen la deuda de la creencia de la cual nosotros compramos una creencia a una empresa que ya estaba a punto de ingresar a la empresa, y para que hablamos con este acreedor y nos cedió su acreencia, compramos, ¿no? Y nos convertimos en acreedores, digamos, de la compañía. ¿Y con ellos tenían la administración? No, no teníamos la administración, teníamos la creencia. La administración la tenía el juez, si me permites, Gonzalo, el juez nombrado con tres administradores judiciales. Lo que nosotros teníamos era, nuestra participación era ser acreedores. Solamente era cobrar la deuda que nos habían cedido o habíamos comprado al que tenía la empresa endeudada. Entonces, nuestra participación como grupo, como Edwin Oviedo, no tenía absolutamente, absolutamente ninguna decisión en los hechos que sucedían dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque no existía ni un directorio, nunca fui director, no fui presidente de directorio, no fui gerente, porque lo que existía era administración judicial. Y estas tres personas, estos tres administradores, que rendían cuentas al juez, si el juez hubiera visto un mal manejo de estos administradores, ¿sabes lo que hubiera pasado? Los hubiera subrogado, los hubiera cambiado, si es que ve un mal manejo. En fin. Entonces, lo que quiero decirte, Gonzalo... Pero usted llega a tomar la administración en algún momento, ¿no? A ver, sí, por supuesto. Nosotros, en un directorio, como accionistas, en un directorio se elige, por la CONACET, el año 2005-2006, justamente, y se elige un directorio donde los trabajadores ponen, también son accionistas importantes los trabajadores, los jubilados mucho más todavía. Creo que los jubilados tienen un 30%, los trabajadores deben tener un 15% aproximadamente, y nosotros no tenemos, no llegamos ni al 20%, por eso te digo que no somos accionistas tan importantes. En ese directorio, sí hubo... Ok, si tuviesen el 51%, ahí sí, obviamente usted tiene la facultad de nombrar a la administración. Es cierto, es cierto, en ese caso sí. Pero en este caso, fíjese, ese directorio fue reemplazado a raíz de que el juez entró en una intervención de cobranza de esta acreencia. Fue así como nosotros nos hicimos, nuestra participación solamente fue de acreedor. Lo que quiero decirte, Gonzalo, además, para que los oyentes conozcan, es de que hace tres meses, cuatro meses atrás, el fiscal pidió también detención preliminar para los administradores judiciales que manejaron la compañía y para algunos dirigentes más que trabajaron en la empresa Tumán. Sin embargo, su pedido no fue bien sustentada, no tenía los argumentos suficientes para que se dé prisión preventiva para estas personas que han manejado la compañía. Y la pregunta que hago es, si el que habla no tuvo un manejo directo en la compañía, no participé en las decisiones de la compañía, ¿por qué tendría que tener responsabilidad? Y la responsabilidad que a mí me pone es como autor mediato, disculpame, Gonzalo. Yo creo que acá el fiscal está cometiendo un abuso de manera muy consecuente contra mi persona y el día viernes pasado, justamente en esta audiencia que hubo, tuvimos la oportunidad de que el abogado nuestro pueda rebatir todas sus hipótesis, pueda rebatir, y eso nos da una tranquilidad a nosotros. Reitero, esas imágenes que salieron no tienen nada que ver con... Absolutamente. Esas imágenes que salen ha sido un momento cuando nosotros no teníamos nada que ver en la administración de la empresa. Entonces, por eso que yo he manifestado y he hecho, soy totalmente inocente de estos hechos lamentables que han sucedido, de estas dos muertes de estas personas, que la verdad me solidarizo con la familia. Yo entiendo el dolor de una madre, el dolor de la familia de estas personas. Es comprensible, ¿no? Pero la policía, el Ministerio Público deben encontrar a los responsables y meterles presos, por supuesto. Pero hasta ahora, hasta ahora, ha pasado más de tres años y no hay un solo detenido. Hasta ahora no hay un solo detenido, Gonzalo. Y ¿sabes qué? Y este fiscal, no solamente eso, cometió muchos abusos conmigo porque ni siquiera intentó decirme de qué me estaba investigando, por qué me estaba investigando para yo defenderme. Entonces, este tipo de, digamos, de actitudes de un fiscal que lo único que hace es abusar contra mi persona y entonces he tenido que hacer una defensa legal. Y los testimonios, por ejemplo, que aparecen, ¿no? Que son diferentes y que de alguna manera apuntan hacia usted y que ha mandado de alguna manera a cometer ciertas actitudes o delitos contra... Pausa, ¿me piden acá? Sí, sí. Ok, ok. Sí. Lamentablemente teníamos otro invitado, Edwin. Pero igual agradecemos tu presencia. Sí, yo quisiera, Gonzalo, he traído unos documentos, si me permites. Estamos en... Sí, estamos en el año. Sí, fíjate. Ok, yo reviso la documentación. Si me permites un segundito, solamente unos minutos, por favor, Gonzalo. Fíjate, ya aclarado del cual soy, yo por lo menos, soy inocente. Ok, por favor, un par de minutos. No hay una sola prueba. Lo que quiero manifestar es lo siguiente. Acabamos de recibir documentos de la FIFA, del Mundial. ¿Qué ha sucedido? ¿Va el Mundial o no va el Mundial? Fíjate, mira, ¿cuánto beneficia el Mundial? Ok. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! ¡Continuamos con... ¡Exitosa Deportes! Por club, Luis Tejada y Trauco. Ahí está. Claro. ¿Cuántos son? ¿Siete? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores. ¿Cuál es el jugador que más le deja, por ejemplo, a la U? A ver, Alberto Quintero. El parameño. Sí, que participó en toda la clasificación de Panamá al Mundial, pero por una lesión no pudo estar en la Copa de México. Pero por eso, o sea, los factores son cantidad de partidos. Y así detalladamente se reparte a jugador por jugador y... Sí, la U en total va a recibir 772.590 dólares. Ahora, nos decía el señor Oviedo que, antes de irse, nos decía que eran 200.000, sí, pero no para gastos corrientes. No es que te doy la plata de mano y tapa tus huecos, no. Es para inversión. Para, de alguna manera, infraestructura, para inversión de fútbol, ¿no? Todo lo que sea, pensando en el futuro. Ahora, ¿esta plata se va a pagar este año o el próximo año? Este año. Este año. Antes de fin del año, los clubes van a recibir la plata. Esta semana. El lunes. A más tardar el lunes, los equipos de la primera división van a recibir su plata. Claro. Ahí está. Son dos millones. Se reparte antes del lunes. Sí, claro. Esa es la cifra. El día lunes. Así que a los equipos que estaban un poco desesperados por la plata, bueno, este lunes va a tener su plata ya. A ver, no te los quedes. No, pero esas hojas son interesantes porque aparece todo detallado, el monto, las participaciones, los jugadores, todo el tema de la inversión, cuánto tiene que ser. Mira, Melgar dice, Alberto Rodríguez. Melgar lo consideran Alberto Rodríguez, Andrés Rantamerey y Loyola. Claro. Después otro equipo. Wulder Cartagena de la San Martín. ¿Cuánto da, a ver? 118. O sea, él es solo el único jugador. Por San Martín. El único jugador. La U tiene más jugadores. A ver acá, ¿qué más? Auris, Tejada, El Pana. ¿Cuánto deja Tejada? 42.000. Cristal, dos. Oye, pero no entiendo. Alberto Rodríguez está en varias. Sí. Bueno, y quedaron varios. Es que dependen solo de los últimos dos años. Alberto Rodríguez está en varias. Está bien, pero Rodríguez ha estado en varios clubes. Alianza, Araujo, 237.000. Es que es de los dos últimos años, ¿no? Y hay equipos que han, hay jugadores que han cambiado de clubes, por eso. Claro. Claro. Pero bueno. Está bien diseñadito, ¿eh? Alberto Rodríguez. Yo creo que este me lo va a quedar porque ahí dice FIFA. Así es. Bueno, entonces ya saben. Con respecto a la plata de los clubes. Esto también es eliminatorios y mundial. Por eso. Sí. Dos años. Incluye eliminatorios, por supuesto. Pero aparte la FIFA le dio a Perú, a la Federación por Mundial, un monto. Por clasificación. 10 millones, creo. Algo así. Por clasificación a la Copa del Mundo. Obviamente si llegábamos a octubre de final había una plata adicional. ¿Ocho millones? Más o menos. Ocho millones. Ocho y diez, ¿no? Por estar en fase de grupos, ocho millones. Que es un monto que le dan a todos los equipos. Sí, me acuerdo. Ya cuando vas a otra fase recién más plata. Pero la gran pregunta es, ¿se queda o no Oblitas? ¿Se queda o no? Después de la foto. Porque hay una nueva foto del señor Oviedo con Juan Carlos Olita. Con Oblitas y con García Paya. Para mí esa foto, bueno, García Paya renueva a Oblitas. ¿Se queda o no Oblitas? Para mí sí. Después de la foto sí. ¿Se queda o no Oblitas? Sería bueno que sea pulgar arriba o pulgar abajo como para... Claro, a ver, ¿qué dice? Nada más. Después del chongo de la vez pasada con la fotito esa. Esta foto ya pues renueva el señor. Claro, y los veo felices los tres. Ya son patas. Han recuperado la... La amistad. Sí. Y Ackerman ya se amistó también con Oblitas. Con Oblitas. Sí. O sea, todos felices. No, no sé, eso sí. Que se amiste, hermano. Claro, que se amiste. Que le meta dos guachas ahorita a Ackerman. Ackerman. Claro. Que para ti no juega nada. Nunca se hubiera jugado. Esta es una forma de amistad meter dos guachas. En su vida jugaba Ackerman. Pero me dice Ackerman que tú en el colegio no sabías, me dice. Ah, no, no, no. Él era bien changón. Él era bien changón. Sí, que tú te veas con... En estudios me sacaba el alma. Se copiaba. Se copiaba los exámenes de González. ¿De Ackerman? ¿Te ha hecho la guacha? Ackerman dice que te ha hecho guacha. No, no. No, no. No, no. En el colegio Santero ahí me ha visto jugar. ¿Y de qué jugaba Ackerman? Porque tiene pinta. No, él organizaba el campeonato. ¿Cuál llevaba la pelota y decía yo si no juega? Juan Reynoso iba, ¿no? Sí. Claro, era papá de sus hijas en Villacarita. Me expulsaron. No, pero Ackerman. Qué raro que te expulsan, ¿no? Ackerman de verdad no tiene pinta de jugar, ¿eh? No. Nada, cero a cero. Bueno, como es... Bueno, ya. Ahí va entonces el tema de... Yo creo que esto va a quedar para la... Esto es para la historia. Para el libro. Sí, esto te digo para... ¿Quieren que venga mañana? No, no. Pero va a estar en la lectura. Listo. Bueno. Bueno, así va el tema entonces. Ha habido transparencia y hay plata. Te lo devuelvo. No, esto es una caliente. Está bien, ah, mire, está bien diseñado. O sea, ahí está, hermano, la plata se va a dar. Página membretada de la FIFA. Participación de los clubes en los beneficios de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018. Estimado señor o señora, en referencia a nuestras circulares, un número tal y sobre la participación de los clubes en los beneficios de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, nos complace anunciarles que la Universidad Técnica de Jamarca tiene derecho a percibir las siguientes cantidades expresadas en dólares. 237.720.000 dólares. Ah, son dólares. ¿Dólares? ¿Dólares crees que son? Yo me he hecho que era soles. No, no, dólares, dólares. Dólares. José Carballo le da a UTC 237.000. Y a Carballo diría que hay algo también o no? Ya cobró. Esa es una pregunta. Ya cobró su peño, claro. ¿Al jugador también? No. No, pero la federación le ha dado a cada jugador un premio. Bueno, no, pero... ¿Es una mujer que le ha dado a los jugadores? Sí, a los jugadores, sí, a todos. Bueno, pero esos son premios por objetivos, pero esto es una cosa diferente. Sí, esto es un concepto que tiene FIFA ya hace varios años. No, por ir al Mundial nomás ya le ha dado. Es eso de lo que tanto FIFA, la televisión, todo lo que gana... Si tú fijas premios en el Mundial, tiene que pasar la segunda ronda, ¿no? ¿O es por partido ganado? No, primero por clasificación. Claro. El plantel recibió un premio por clasificar a la Copa del Mundo. No, ya, y en el Mundial... No, en el Mundial... ¿Y el premio número uno cuál era? ¿Ganar un partido o clasificar? Clasificar a octavos de final. Ahí era el primer tema. No, esto por fases. Claro. No, yo de acuerdo, pero... ¿Te refieres a premios de la federación? No, de los jugadores. Ah, ok. Con la federación. Bueno, son acuerdos que no se revelan, pero obviamente había un premio si es que el equipo clasificaba a octavos de final por partido ganado. No sé. No, esa es buena pregunta también. Pero es más seguro que sea por fases. Puede ser también, ¿ah? Tú sabes decirlo que ahora se negocia hasta por partidos ganados en torneos cortos. Si no logras clasificar, bueno, vamos al segundo tema. ¿Y cuándo le van a dar esa plata? ¿Antes del lunes? No, antes del lunes es la plata de la federación a los clubes. Claro. Que están reclamando. Esto es de FIFA directamente. Esto es de FIFA. Es otra cosa. La otra plata que están pidiendo los clubes va a llegar el próximo lunes. ¿Cuál es los 200 mil? Exactamente. Pero hay una condición acá. Pero es para invertir. Esa plata tiene que ser para invertir, no para presupuestos. Ni para gastos. Esta es una buena medida. Ah, yo tengo una discrepancia. Gatos administrativos. O sea, no puede ir transformarlo en cash y pagar y tapar todos los huecos. ¿Pero por qué? Porque quiere asegurarse, pese hermano, de que no se gasten la plata en tres días. Pero es mi plata. Es mi plata. Pero son buenas medidas. ¿Cómo puedes? Si tú me pagas mi sueldo, me das una bonificación. No me dure ni dos días. Bueno, piña, pues. Pero, pero. Es mi plata. Yo sé lo que voy a hacer con mi plata. Pero es que también este es un pensamiento a futuro. Y sin embargo me vas a castigar y me vas a quitar puntos o me vas a sacar el sonido. A mí me parece bien que asegúnen. Yo también te acuerdo. Porque estás pensando a futuro. A ustedes no les gusta que condicionen su plata. No, no tienen. A ustedes te gustaría. O sea, es que Facundo te voy a pagar la mitad porque, ¿sabes qué? Tienes muchas deudas y te voy a quitar y esta plata la vas a usar para otra cosa. Pero si yo sé que es para algo productivo y que me puede servir en beneficio más adelante, obviamente. De acuerdo. Pero a ver, por ejemplo. Es injusto y que te restricas. Pero yo te pregunto, Oscar, tú diste esa posición. Pero ellos te dan una plata que en tu idea no estaba. ¿Para qué me das? Claro, porque te tengo… Oye, si me estás dando una modificación o un reconocimiento, ya está bien. Es que lo más importante es que le dices a la versión, esto invírtelo en temas de infraestructura. Claro. Ahora, es una recomendación o una obligación. Me parece que es una obligación. O sea, el club tiene que sustentar que esa plata ha sido destinada o aprovechada en temas de infraestructura. No le va a interesar la plata. A clubes que no piensan en el futuro, no les interesa la plata. Es que sobre todo los que tienen más urgencia. ¡Quieren la plata de allá! ¡No, yo quiero mi cash! ¡Ya, hermano! Un dólar sobre otro. Envíete de… Boys, por ejemplo, que está con la justa. Por ejemplo, la situación de Sporting Cristal. El Sporting Cristal sí va a invertir esto en infraestructura. Pero el caso de UTC… San Martín, por ejemplo. Es totalmente diferente también. En infraestructura también. Puede hacer su vida ahí en su estadio. Que gasten una vez sin un poco de inversión con la fuerza, pero que gasten 200 mil dólares. Ah, sino que como son vivos, como ellos deben, quieren aprovechar esta platita para hacer su pago. ¡Claro, exacto, exacto! O sea, que como tú debes a otro, aprovecha. Ah, no, no, un momentito. Esta plata va para esto. Así es, no para los gastos corrientes. ¡Claro! Ah, por eso es que están como locos que quieren la plata, la plata, quieren la plata. Sí, exacto. Porque quieren pagar lo que ellos deben. Y le va a entrar esta plata. Dice, yo con esto… ¡Caixo, ya deja de limpiarme ese hermano! ¡Papá, papá, papá! ¿Ah? ¡Qué limpias tanto, hermano! ¡No seas obsesivo! Es el brillo de las guirnaldas que quedan. ¡Me vuelve loco este tipo! El tema de las guirnaldas, dice. Sí, las guirnaldas. Se le han metido, pero hasta adentro. Hasta el forro, se le han metido las guirnaldas. Y le pica. A Jesús también. Sí. Guarda. ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado con el Estadio La Bombonera? Dice, ¿no? Ah, una amenaza de bomba. Evacuaron el Estadio Boca por una amenaza de bomba. Ay, ay, ay. En Argentina puede pasar cualquier cosa, ya. Evacuaron La Bombonera por una amenaza de bomba. No, ya es increíble. ¿Ah? Increíble. Una degradación paulatina del fútbol y de la sociedad. Ayer le pasa a los argentinos. Escúchame, ayer leí un artículo. Me lo recomendó mi viejo. De Jorge Barraza. Lo recorté en la otra. El periodista. El periodista. Jorge Barraza, que escribe... Un buen artículo que escribe en el Comercio el día domingo. Comercio, en el tiempo de Bogotá también. Sí, muy bien. Se saca mucho el tema de... Sí, pero... Jorge escribe a su hijo. Sí, pero por ejemplo, cuando dicen... No, no, este es que... Cuando dicen que estos son desadaptados, no son desadaptados. Son gente adaptada a un sistema que propicia la violencia. Jugar un Boca River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto como jugador de fútbol. ¿Quién lo ha escrito? El brasileño Dani Alves, en su cuenta de Instagram. Resume, pelo más, pelo menos, el sentir del universo futbolístico sudamericano. Como él, se han expresado hoy futbolistas, entrenadores, periodistas, hinchas. La decisión de sacar la superficie del continente y llevarla a Madrid es un golpe al corazón. Más que deportiva o económicamente, afecta en lo sentimental. Puede que termine siendo un gran espectáculo y que honre la calidad del fútbol sudamericano. Eso lo sabremos el domingo. Puede que el Bernabéu le dé vivir a Intercontinental a la competencia. Pero en esta hora, nos invade una tristeza, una sensación de melancolía. Nos llevaron a la final de la Copa. Nuestra Copa, también eso, era necesario. Nos atropella un torrente de preguntas y amargas reflexiones sueltas. Buenos Aires ha sido durante una semana el epicentro político y económico con el G20. Pudo hacerlo, tal vez con un partido también. El G20. Quizás no en River, como castigo. Sí en Vélez, en Racing, en Independiente. Era cuestión de hacer las correcciones necesarias en seguridad. De última, no había otro lugar en Sudamérica. Esto es entregar el poco prestigio que queda en el tarro. Decir, no somos capaces los sudamericanos de organizar ni siquiera esto. O sea, ya pasa más a temas sudamericanos más que argentinos. Ahí estoy en desacuerdo. Lo único es que cuando juegan Boca y River, se amontonan los muertos. Se ha pintado un cuadro irreal, apocalíptico. Como que en el estadio se ubican 30.000 salvajes de un lado y 30.000 del otro. Y al final, alguien cuenta los cadáveres. Nada que ver. El sábado eran 60.000 buenos y 300 malos. Jugaron en Boca y fue una fiesta. Esto parte de un incompetente que hizo el operativo de seguridad, sumado a la agresividad e intolerancia de un grupo de marginales que tienen vía libre desde hace décadas. Los puntos se ganan en la cancha, sí. ¿Pero en cuál cancha? Dice Barraza. En cualquiera. Hubo, de verdad, ofrecimiento de ciudades sudamericanas para albergar esta final. Caso Medellín, por ejemplo. Viajar casi de urgencia a Madrid encarece los precios, obviamente. Quedarse dos o tres días ahí puede costar entre 2.000 y 3.000 dólares. Como dijo alguien en Twitter. La gente común no puede hacerlo por razones económicas o porque debe trabajar. Pero los Barrabravas sí. A ellos les sobra la plata y no tienen otras cosas que hacer. La Federación Española se niega rotundamente a que el Girona-Barcelona se juegue en Miami. Una idea de la Liga para hacer internacional su campeonato. Pero, curiosamente, aprueba con beneplácito recibir el River-Boca. A River le cabe el triste honor de que la final emigre a Europa por un incidente ocurrido en un partido local en las adyacencias de su estadio y protagonizado por sus hinchas. Al ciudadano alemán que colocó la bomba en el bus, ¿te acuerdas le dieron cuántos años? Creo que son 14 años. 12 y 14. ¿Y alguien sabe en estos momentos dónde está el que tiró la piedra en Argentina? Solamente tuvieron a la señora... Nadie lo informa. A propósito, ¿qué estará pensando el sujeto que arrojó esa maldita piedra? La FIFA tiene un área de seguridad que revisa los protocolos antes de los torneos, toma conocimiento de cómo serán los operativos. La Comebol también. La sanción a River no suena convincente. Cuesta entenderla. Ni siquiera se le suspende el Monumental. Jugó ahí el fin de semana. Pero le sacan el partido. De esto se depende que su responsabilidad fue grave. Pero puede continuar jugando en su casa como si nada pasó. Los futbolistas son nuestra materia prima, el gran activo del fútbol sudamericano. En los años 20 comenzó una ola migratoria. Primero tibia, luego más fuerte. Y ahora se van todos. La Copa es diferente. Es como despojarnos de nuestro orgullo. Una manera de reconocer nuestra incompetencia. Y se llevaron la Copa América Centenario también a Estados Unidos. Ahora la final de Libertadores a Madrid. ¿Qué seguirá pasando? ¿Por qué? Tenemos que vivir esto, dice Barroso. Bueno, la verdad es que todo el mundo se sorprendió cuando apareció Madrid como una alternativa. Ustedes se imaginan una final de Champions que no se pueda jugar en las fede que eligen en Europa en el Maracaná de Río Janeiro. Pero sí se puede jugar en Sudamérica, creo. Por ejemplo... O en Estados Unidos. La podías salvar en... No, pero Sudamérica. No, pero por ejemplo... O sea, creo que Gonzalo, nadie quería... Que me dijo una idea bien buena fue Carlos Alberto Navarro, el tirío con el cual estuvimos el viernes. La pasamos muy bien. Y estábamos hablando de fútbol. Y él decía, mira, los Libertadores de América, ¿no? ¿Por qué se llaman los Libertadores de América? ¿Quiénes son los Libertadores de América? San Martín y Bolívar. San Martín, Bolívar. San Martín, Bolívar, sobre todo. ¿Ok? Y a la Copa de los Libertadores de América que se liberaron de los españoles, ¿no? Todo acabó con la batalla de la Copa. Ahora los Libertadores se los llevan a... Secuestrados se los llevan a los Libertadores de Bolívar y San Martín. A la tierra de los conquistadores. La Copa, ¿no? Se los llevan a... Pero no, pero... Es curioso. Es curioso. Sí, es una anécdota. Es un dato anécdota. ¿Eso te dijo el tigrillo, ¿te dijo eso? Sí, sí, sí. Nos liberamos de España, pero nos volvieron a acabar. No, pero... No, pero... Ya se va a dar la Copa de los conquistadores de América. No, pero es que Argentina... Los Libertadores de América, Bolívar y San Martín alternan. Pero se los llevan por un tema de que, bueno... Un tema histórico. La Real Federación Española le ha dado todas las condiciones y no lo iban a llevar a Qatar porque ahí había este problema de la... Verder la sede de la Copa Libertadores de América, la final. Llevarle a Europa no tiene parangón alguno, no hay recuerdo alguno. No, pero... Va a ser un precepto. No pueden ir los hinchas tampoco. Va a ser histórico. Sí pueden ir. Pero sobre todo... ¿Cómo que pueden ir? ¿Cuánto crees que se gastan para ir a...? Ah, no, no, no. Yo pensaba que me hablabas en cuanto a entradas. No, no, no. Los hinchas de Argentina, los barrabrabas no pueden ir. En realidad los barrabrabas sí pueden ir. ¿Por qué pueden ir? Porque la ley esta de... No, no, ya pueden ir, pero lo van a ya apretar, no van a hacer por ese tema. Ah, no. Tienen un despliegue de 5.000 policías. Están viajando... Es una policía muy... Están viajando policías argentinos a Madrid. Es una policía muy dura. Es una policía que... No es el grueso de todo lo que pueden ir desde Buenos Aires. El resguardo y la seguridad. No va a ser... ¿Sabes qué? Madrid. Madrid, la ciudad de Madrid, se lleva 25 millones de euros de ganancias. Claro, si le venden 40.000 para españoles. ¿No? Sí. Pero todo, todo. Todo, todo. Tele, todo. Claro. La mayoría que compran en las ayer, se agotaron los entradas. Ahí ganan todo. Se agotaron los entradas y los argentinos tienen el 80% de las entradas. Pero ahí ganan todo. O sea, estamos discutiendo que por qué se lleva el partido. No. Porque saben que en España... Pero creo que Barraza tiene razón en esto de que la Copa Libertadores tiene que jugarse en Sudamérica. Pero una cuestión de honor. Bueno, eso es lo que dice Barraza. Sí, bueno, sí. Da pena, da pena. Claro. Da pena perder el campeonato. Barraza puede decir, yo respeto, pero también se lo han llevado, hermano, para que jueguen. Ahora, la final será en partido único a partir del próximo año. Entonces, eso creo que salva la... La pregunta es... La pregunta es simple y tiene muchas respuestas. ¿Por qué no se hizo un estadio de Sudamérica? Primero, ¿por qué no quisieron organizar por el peligro de que los barras viajen? ¿Por qué no ofrecían mucha plata como Madrid o como Qatar o como otro país? Y nadie quería... Ni tema de plata. Nadie quería chapar ese muerto. O es un tema más de seguridad. No. O un tema económico. No, el tema económico siempre prima. Yo creo que es un tema de seguridad. Lo sacamos de Sudamérica a la mierda. ¡Claro! Y lo llevamos más lejos para que... ¿No lo pudieron hacer los argentinos? A 10.000 kilómetros. Tampoco se lo vamos a... A otros que puedan ir los... Pero, por ejemplo... Nadie quería recibir el partido. Nadie quiere eso. En Sudamérica, ¿quién se va a comprometer por ese partido? Por ejemplo... O Lima estaba dispuesta a recibir a Boca y River. No, también hay que ver. Estás pensando en los destrozos en que me hace complicar también. Por ejemplo... Nadie quiere agarrar un problema. Pero no se lo dieron a Vélez a otro estadio en Argentina. Por ejemplo, ahí... Era imposible. Hay un periodista que es escritor también que se llama Alejandro Dolina que tiene un programa que se llama La Venganza será terrible. Es buenísimo. La Venganza será terrible. Se hace en un teatro y él dice este Boca y River es una metáfora exuberante de la sociedad contemporánea argentina. Pero, esta sociedad contemporánea argentina dentro de sus limitaciones, de sus carencias y de su ausencia organiza el G20. El G20 es una cumbre de las más económicas de los más poderosos del mundo. Exactamente. Donald Trump estuvo ahí. Que van a Argentina. Sí hubo un tema de violencia sobre todo contra un mandatario estadounidense pero se ha desarrollado con normalidad. Embajadores, por ejemplo... ministros, cancilleres, otro ejemplo, pero déjame... Pero no entiendo. ¿Qué traes en relación con el partido? Pero déjame... Ahora... Pero es que me hablas del G20 a mí. El G20 a mí no me... No me interesa el G20. Eso que lo que lo ha... Porque... Dime en relación al fútbol es un evento de liga mundial. Es un evento donde van los mandatarios más importantes de cada país. Que sí lo hicieron bien. ¿Qué me interesa? ¿A mí qué me interesa? ¿Al fútbol? ¿A mí qué me interesa? Que vayan los mandatarios. Que sí se puede... Por ejemplo... ¿Y por qué no lo hicieron? Pero déjame ahora que te pongo otro ejemplo. La semana pasada... Dejame que te pongo otro ejemplo. La semana pasada en Tucumán se organiza el Clásico y el Clásico captura a toda una provincia. No una ciudad, una provincia entera. Claro. No hubo ningún problema. Tú estabas con miedo antes del partido. Yo sí, tenías miedo por la... La provincia entera está acá metida. Claro, porque estamos hablando de un partido... Y hay una rivalidad tremenda. Funcionó el plan de seguridad o el operativo. Pero es la pasión, el sentimiento también multiplicado porque son dos equipos que están en primera, hace mucho que no se ven y todo. Ya hay violentos también. Pero se organiza... Hay muchas vueltas y no me dices a qué relación... Me ha metido ese 20. Pero salió... Es que el G20 Que sí pudieron hacer dos eventos en una semana. Exactamente, se pueden hacer dos eventos de gran magnitud. Estamos hablando de eventos políticos, socioeconómicos y eventos deportivos. Entonces, ¿qué cosa me quieres decir? Que sí lo pudo hacer. Que sí lo pudieron hacer. Que sí se puede hacer. ¿Por qué no lo hizo? Por inoperancia. Ah, ¿por qué no lo hizo? Por inoperancia. ¿Por qué no lo hizo? Porque pueden haber cosas por debajo de la mesa. El policía municipal, o sea, porque falló, falló. Se equivocaron. Porque fue una emboscada, hermano. Por eso. Esto fue una emboscada y yo creo que sé dónde va. Los barras bravas de River que compraron un día antes e hicieron... Este partido se juega y lo dijeron y salieron con su gusto. No lo hicieron que se juegue y la policía estuvo con muy mal... Claro, pero esa es una de las teorías conspirativas que hay. Pero de que se puede organizar, se puede organizar. Claro, si organizaron con el de Boca, ¿por qué no organizaron eso? Por eso, pero ahí estamos hablando de las teorías conspirativas que puede haber en torno a este partido. Entonces, la conmeboliza, yo no me puedo exponer para que se haga esto. Tengo que llevarlo a un sitio lejos. España, para que no lleguen los hinchas porque los hinchas van a llegar. Salvo la final de la Copa en Europa, ¿no? O en Qatar. Claro. Ya en Sudamérica no, dijeron. Mucho problema. Mucho problema. Nadie quiere agarrar ese... O tú crees que no llamaron Perú. O es que, hermano, no me des ese problema. Dáselo a España, sí, bueno, ahí vamos a hacerlo. No van a llegar mucho porque les cuesta el pasar. Eso es una prostitución al fútbol. O sea, el fútbol en la esencia pura, el fútbol del juego, al fútbol tradicional, al fútbol de la pasión, es una prostitución. Se prostituye el sentimiento porque se vende al mejor postor. Esto refuerza la idea de la conmebol, que para el próximo año, sí o sí, la final se realiza en un estadio único. Y ahí va a dar muestra a ver cuántos hinchas vienen. Claro. Vamos a ver ahí, va a ver cuántos vienen de afuera para... Es que para que vuelvan a jugar Boca y River, ¿qué cosa puede jugar? No, pero te imaginas en Lima un, no sé, pues, un Palveiras atlético nacional. Es más tranquilo. Es más tranquilo, en teoría. Los colombianos vienen en Mancha y los brasileños de repente también, pero... No, yo estoy seguro que viene Boca y River. Pero es verdad, yo me pongo a pensar que vienen estos y también van a hacer... Creo que la segunda final es en Lima. Yo también, o sea, vienen esos... Es probable, la final de la Coma Sudamericana va a ser aquí el próximo año. ¿A ves? La Coma Sudamericana. Y van a hacer problemas... Libertadores, Lima, Sudamericana. El Nacional. Yo creo que van a hacer problemas cuando vengan estos hinchas. Cuando vengan estos hinchas, estos equipos, van a hacer problemas. La Policía de Perú se ponen las pilas con 4.000 efectivos y lo controla perfectamente. No puede dar 4.000 porque hay otros eventos que tienen que dar. Hay que ver también, depende de la programación que hay. La calendarización. No digas que lo controla porque no sabemos cómo son estos hinchas. Cuando, bueno, en lo que se refiere al perímetro del estadio, los cordones de seguridad, los operativos que se hicieron, las garantías que se pedían y cuando se organizó bien el tema de los clásicos en Perú, se jugaron muy bien. Sí, se juegan, pero también hay muchos problemas por los clásicos suspendidos ahí en Perú. Ahora, justo te recordo, me ha hecho agarrar, cuando vinieron los equipos de estos colombianos... ¿Por violencia? No, solo uno, donde explotó un artefacto pirotécnico en Matute, ¿te acuerdas? Está prohibido. ¿Se acuerda que venían los colombianos para la Copa Sudamericana y venían colombianos? No sé si vieron ustedes que robaron en polvos azules, hicieron destrozos. Y mira que vienen por poquitos nada más. Imagínate cuando si viene un campeón, uno de estos a disputar. ¿Van a venir colombianos? En ese sentido, porque yo escuché que eran los colombianos. Hicieron destrozos ahí cerca por la victoria todavía y robaron todo. Pero no siempre, no todas las hinchadas son salvajes. Hay que tomar precauciones siempre. Ah, hay que tomar precauciones, sí, eso sí. Por todos lados. Sí, todos tienen manos de hincha, pero no podemos estigmatizar que todos son unos salvajes. No, está bien. Está bien, Pacundo. Porque has dicho que van a venir y van a hacer destrozos, no sabemos. Porque siempre vienen. Es gente de mal vivir, como no tiene... No, no todos los hinchas son de mal vivir. No, no estigmatizamos a los hinchas. ¿Quién has dicho que todos? Acabo de decir que todos los hinchas. No, estos hinchas que vienen, estos colombianos que vinieron... Pero no, pero no, pero no estigmatizamos a los colombianos como... ¿A cómo se van con los hinchas de Tucumán desde Argentina hasta Ecuador? Sí, no hubo ningún problema. Y hubo ningún problema. Yo puedo dar fe que no hubo ningún problema. 3.200. Atlético ha sido el equipo... Tú estuviste con los 3.000. ¿3.000? Claro, sí. Yo iba a Quito. Pero tú estuviste con los 3.000. Yo estaba en linchada. Pero tú estuviste con los 3.000. Tú no estabas con alguno. No estuviste con los 3.000. Esperá, te pongo un ejemplo. No sé si me entiendes la idea. Tú estuviste con los 3.000. Esperá, espera, déjame. Ahora yo te pongo un ejemplo. Atlético organizó un banderazo en la Plaza Foch, que es la plaza... Esperá, es la plaza principal... Fueron todos. Esperá, déjame. Es la plaza principal de Quito. Y al costado está rodeado de bares y de negocios. No hubo un solo desmán. Un solo destrozo. No hubo un solo problema. Había policía, pero la policía estaba a los alrededores y no pasó nada. O sea, estamos hablando de que... A todos se deportaron un buen ejemplo. Bueno, no sé si vos crees que todos los hinchas son malos. Son del encuentro. No, no se puede estimatizar. Vienen hinchas también de los malos. Obvio, pero no se puede estimatizar a todos. ¿Quién dice todos? Acabo de decir, los colombianos que vienen son... No, yo digo, los colombianos que vinieron a aquellos... vinieron a asaltar. Mira, hay unos colombianos azules. Toda barra tiene una facción. Sí, claro. Una facción que de repente... Me cuesta creer que el Tucumán no hay ningún punga. A mí me cuesta. A mí me cuesta, te digo. A mí me cuesta. Ahí estás discriminando. Te digo la verdad que estás discriminando. Es que a mí me cuesta. No me digas que todos son santitos. A mí me cuesta. Bueno, yo te digo porque yo estuve presente. A otra cosa es que vos tengas una idea y no estuviste presente y estás discriminando si decías eso. No, es que tú estás diciendo que tú estuviste con los 3.000. Yo estaba en la hinchada. Está bien, pues. Pero no puedes estar con los 3.000. Eso es lo que te quiero entender. Por ahí uno se fue por ahí y tú ni te enteraste. Eso me fue mi pregunta. Tú estás poniendo la mano al fuego por los 3.000 que fueron. Yo te digo porque en todos los canales, medio de comunicación... En los que tú escuchaste, pero no en los otros. De repente uno robó y tú ni te dices cuenta. Y él hizo un atrajo y no te diste cuenta. No hubo una sola impresión. Escapas. Tú me dices, Silvio. No hubo el man en la hinchada. Es que no hubo... Tú me has dicho, Silvio. De los que yo conocí... Reportaron y... Es que no hubo ningún problema. No se reportó, como dice Gonzalo, no se reportó ningún problema. Bueno, no quieres entender lo que te quiero explicar. En los que tú estuviste no se reportó. No, es que sí entiendo. Es que vos me decís... 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 O sea, cuando se tocó a Ecuador no se reportó ningún problema. No, no hubo ningún problema. Pero por ahí hay uno que se fuera el vivo, el piola y hizo un desmán y pasó desapercibido. Ah, bueno, ya... Y nadie lo reportó, ¿no? No, estos colombianos si vinieron por tierra, te acuerdas que en el norte ya comenzaron a hacer demandas. Es lo que te digo. Y que vinieron y se fueron a polvos azules. Está bien, pero no se puede catalogar lo que te dieron. Claro, no se puede catalogar a todos, no lo es. Te digo. Seguro que Perú organiza la Copa Sudamericana, Lima, ¿no? Y yo no creo que tenga problemas en jugar. Ahora, según la seguridad aquí en el Perú, un partido garcilazo, boys en el Callao es de alto riesgo, ¿no? Imagínate una penal sudamericana. Pero no, está demostrado que sí se puede hacer. Hay que ver también qué influencia tiene Comebol en los operativos de seguridad en ese momento. Ellos contratan a seguridad privada, además. La amenaza de bomba en la cancha de Boca, en la previa del viaje, se originó a partir de un llamado al 911 y en el estadio trabajaban efectivos de la división explosiva de la policía de la ciudad. A horas de la partida de la elección de Boca hacia Madrid, donde el sábado se disputa la segunda superfinal, la bombonera recibió una amenaza de bomba. En consecuencia, los empleados del club que se desempeñaron tareas ahí debieron ser trasladados a la zona de Quinchos por seguridad. A través de una llamada al 111, la división de explosivos se apersonó en las instalaciones para recorrer la cancha. El plantel de Boca se entrenó por la mañana en Casa María, por lo que no se encontraba en el lugar. Esta noche, a las 11 y 50 de la noche de la peruana, la delegación de Boca viaja a Madrid para el encuentro. Dicen, los hinchas se autoconvocaron para acompañar al grupo en caravana desde el parque Lezama hasta el acceso a la autopista, dado que los organismos de seguridad no permitieron que el banderazo continuara hasta el aeropuerto de Ezeiza. Acá me ponen, detuvieron a uno de los acusados de apedrear el micro de Boca. Ahí está, eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. Y cabet. Larita, me apoco esto acá. Cabet. Eso tiene que pasar. Cabet. Muy bien. Y tiene una cara y se parece a Facundo, porque creo que es él. Acá está, mira, mira. Cabet. ¿Se parece a Facundo el que acá está? Cabet. No, no tiene nada que ver conmigo. ¿Se parece a Jesús? No, Míralo, igualito a Facundo. No, 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 no. Es Jesús. Vamos con Incavet. Ya, vamos, Gonzalo. Vamos con Incavet. ¿Qué planes para Navidad de Año Nuevo? Bueno, disfrutar al máximo con la familia, irme de viaje con la nueva promo que tiene Incavet. Por fin de año, empiezo el 2019, forradito de billete. Participá y entrá, como dice Facundo, participá y entrá al sorteo de 6.000 soles en efectivo y 5.000 soles en bono de 100 soles para 50 afortunados ganadores. Regístrate en el formulario, apuesta desde 20 soles o más y cumple con cualquiera de los retos que encontrarás en la web. Más información, www.incavet.p Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código exitoso y te llevas un bono de 30 soles gratis para apostar. Apuesta en internet gracias a www.incavet.p La emoción de ganar. Ya regresamos con exitosa deportes. Continuamos con exitosa deportes. Ofrezco la disculpa eso del papá de Facundo es una broma nada más. No, si se entiende. de verdad es que no. Facundo se hace el desil hermano. Oye, pero no entiendo, más vivos son los argentinos dice, sospechoso dice, más vivos son los argentinos. No, pero eso demuestra también que es un sospechoso, no es el... Es que no puede ser que no se identifique a personas con todas las cámaras de la ciudad. No, después Facundo te lanzaron bastante. Bueno, hay sospechas ahí me imagino pruebas, ¿no? Ahora uno nomás, lanzaron como ¿Dónde están los demás? Bueno, que los vean identificando a partir de... Poco a poco, ¿no? Bueno, esa es la idea, que paguen, que sean castigados los que realizaron ese acto violento contra los jugadores de Boca. A ver, a ver, pero acá está la información, a ver, acá me la pasó. Es una piedra que cayó, ¿no? La harita me la pasó, pero tiraron... Unas... ¿Todos los virus del bus de Boca quedaron destrozados? Claro. Dice, detuvieron a uno de los acusados de apedrear el micro de Boca, Infobae. Dice, se trata de Matías Sebastián Nicolás Firpo, oriundo de la Matanza. El procedimiento se dio por orden de la fiscal Adriana Villanigna. La división de conductas delictivas, tal, 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 detuvieron a Matías Sebastián Nicolás Firpo, 31 años de edad, uno de los sospechosos de haber apedreado el micro de Boca. Tiene que empezar por algo. Dice, el procedimiento se dio lugar en varios operativos, tal, tal, en el añadimiento realizado en Lomas del Millón, le detectaron una entrada a la platea Centenario Alta, la misma en la que se para la Barra del Oeste, oposición de los borrachos del Tablón, que compró vía web. Fue socio del club del 2009 al 2012, se volvió a asociar en el 2015 y fue al estadio con otros tres amigos, todos de Ramón Mejía. Había cambiado su fisionomía para evitar ser reconocido. Ah, mira, por ahí lo van sacando. Bueno. Bueno, y el añadimiento, tal, 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 bueno, hay un sospecho. Boca se entrenó hoy por última vez en el complejo Pedro Pompilio antes de viajar a Madrid, donde se medirá ante River por la revancha. El elenco conducido por Guillermo Barros Esqueloto optó también por practicar penales ante una eventual definición. Al cierre de la jornada, el entrenador, al igual que lo hizo en la antesala el sábado 24 de noviembre, dispuso que sus jugadores practicaran tiros desde los 12 pasos. Los ejecutantes fueron Tevez, Juan Chope, Lucas Olaza, Mauro Zárate, Sebastián Villa, Julio Bufarini. Además, el mellizó tuvo a disposición a todo su plantel. Cristian Pavón ya había realizado 60 minutos de fútbol ayer y hoy se entrenó normalmente en el gimnasio. La postregación del encuentro hizo que Pavón se recuperase el desgarro en el ejecutivo izquierdo y esté disponible para el duelo de que se disputará en el Santiago Bernabéu. ¿Parte eso el domingo o el sábado? El domingo. ¿Ah? El domingo, el domingo. El domingo, ¿no? Sí. A ver, tengo datos del mercado de pases que se mueve... Domingo 9, ¿no? Sí. Se mueve con todo en estas alturas del año. A ver, a ver, por ejemplo... Por clubes. Voy a decir confirmado que me dijiste ayer esos jugadores ya son de Ayacucho. ¿Ya están en Ayacucho? ¿Quiénes? Y te digo uno, Maza. ¿Quiénes? Este, me dijo... ¿Te puedo decir uno, Maza? Minaya y Marco Delgado. Digo Minaya y el Flaco Delgado. ¿Puedo pasar más de Ayacucho que tú? Sí, mira. Sí, ahora sí. Me hizo que Silvio es el número uno en Ayacucho. Voy a trabajar en Ayacucho. No, mentira. Me sorprendió. Pregunta y confirma con Tallima. Porque lo han llamado a Tallima también. Lo quieren contratar. ¿Para mañana? ¿Y quiénes son los otros? Banana Ruiz es una posibilidad. No se sabe todavía, pero están viendo. Ya hay un equipo que ya armó todo su plantel, pero el técnico todavía no lo ficha. ¿Qué equipo? Es al revés todo. Es por Huancayo. Es por Huancayo. No, pero parece que va a Navarro. Puede ser, pero el presidente está un poco confundido. Bueno, regresa Huancayo a Nier Figueroa. Pueden centrar. Y ahora, ¿cómo va a ser Molinos el pirata? Porque tiene equipo, pero después con el tema de la cancha, el tema de las instalaciones. A ellos le dan facilidad. Un año creo, ¿no? Claro, como ellos ingresan ellos tienen todas las facilidades. Ahora deberían jugar en Elías Aguirre. Pero ¿cuántos son? ¿Deben ser un plantel y nada más? Pues después institución, un local. Tiene plata ese equipo. No lo discrimine. Tiene plata. Tienen empresarios que tienen mucha plata. No, no, no. No sabía solamente que yo me refiero a mi infraestructura. Vamos a estar equipa. Pero no tiene infraestructura el BOI. No tiene MUNE y le vas a pedir un equipo que viene de Copa Perú donde entrenan en el campo. Renato Gambarini, colega arequipeño. ¿De acuerdo? Para que nos cuente novedades del cuadro dominó. Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Un saludo para ti y para todos los compañeros ahí en la mesa. Renato, te saluda Gonzalo. ¿Qué vive en estos momentos? ¿Qué hizo hoy Melgar? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Bien. Trabajó en el instituto privado en la UNSA. Trabajó a promediar dos horas y media. Y Hernán Torres que jugó un once similar al que jugó con Alianza el domingo. Pero al parecer va a ser un par de cambios para este jueves. ¿Cuáles serían los cambios? ¿Cuáles serían los cambios? Al parecer entraría Paolo Fuentes por Kina que ya cumple su fecha de suspensión. Ese es fijo. Y jugaría con dos puntas. Uno sería Cuesta, el otro sería Chemaite. ¿Y quién sale? Saldría Biancucci. Podría ser que salga Biancucci. Lo que decíamos. Claro. Y en la mitad de la cancha. Pero a Biancucci es un jugador que le ha respondido al entrenador hasta ahora y es de su gusto. Pero Chemaite tiene más goles. Claro, claro. Le da más elaboración. en estas últimas fechas ha respondido con la responsabilidad que le han cargado. Ha mejorado. ¿Tú crees Biancucci se ha puesto las pilas? Sí, sí, sí. En estas últimas fechas ha mejorado, ha respondido con las expectativas. A mí me gustó el partido contra Alianza Biancucci. O sea, no hizo un gran partido pero es un tipo que sabe con la pelota y sabe descargar, sabe en qué momento retener, cuándo lanzar. Es un juego inteligente. Así es. Renato, yo tengo aquí una estadística que salió ayer y me la he copiado y me parece interesante. Normalmente yo no miro estadística pero este dato me parece muy interesante. Melgar de local, 16 partidos ganó, 4 empató. ¿Sabes cuánto perdió Melgar en Arequipa? Uno. Dos partidos. Dos. Solo dos. El número es interesante. ¿Sabes con quién perdió? O sea, me pareció partido dos en este año en Arequipa. Es buena la estadística. ¿Con quién perdió Melgar? Dos perdió. Dos. Dos. 16 ganó, 4 empates y dos perdió. Renato, ¿se acuerda de repente? De 22 en total. No sé si tú... Renato, ¿te acuerdas de las derrotas de Melgar o no? En Arequipa. ¿Quién le ganó? No, no, ahora no tengo muy claro los números. Cantolable, ¿no? ¿Puede ser? Cantolable. Me parece que Cantolable dio un golpe ahí. Pero hay que... Guacayo no, Guacayo le iba ganando y lo volteó al final. Imagínate, un dato que a mí... En todo el año. Sí. Guau. No, 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 pero ese dato o esa estadística... Cantolable es uno. Cantolable es uno. Sí. Claro, lo sorprendió Cantolable. Cantolable es uno. Y otro hay que ver. Ojo, ah. Realmente perdí con dos. No, pero la estadística es buena para ver la fortaleza. ¿Y qué explicaciones se dan en Arequipa, el aficionado, la prensa, la gente especializada en fútbol? Respeto a estar ganando 3-0 y que te empaten 3-3. Quedó esto como una especie de sabor amargo, ¿no? Sí, no, claro, claro que hay molestia acá en los hinchas sobre todo, ¿no? Y también los jugadores de ir ganando 3-0 y que te empaten el partido 3-3, ¿no? Hay un poco de molestia, de sazón, pero están confiados en que pueden voltear esta... Estadía a Can Arequipa y clasificar a la final. No esperaba ese envión final quizás de Alianza, ¿no? Garcilaso, con un poquito de suerte también porque... Garcilaso y Cantoló. El segundo gol que ya lo mete lleno al partido de Alianza llega a partir de una pifiada o de un rebote de un jugador. Pero fue un envión que de repente no esperaba la gente de Melgar. Claro, y también empezaron un poco de confiados, ¿no? Mucha confianza en el equipo. Se confió, ¿tú crees? Con el 3-0. Claro, mucha... Le dejó más libertad y apareció Neca Vilchas para cambiar un poco la cara de Alianza, ¿no? Claro, Alianza ha podido con su envión anímico, con su hinchada aprovechó eso y le pudo empatar a Melgar. Yo creo que la mejor noticia para Melgar es que sea suplente Neca Vilchas. Neca Vilchas, claro, porque Neca Vilchas le cambió la cara cuando ingresó, ¿no? Se ve que físicamente ya está. Por último, no sé, lo usó 60 minutos, 70 minutos. Hoy, en esa posición Alianza no tiene nadie. Porque lo que hizo Neca Vilchas fue muy superior a lo que hizo Cruzado. Continuó y además en la parte que Cruzado Ramírez. Un poquito más arriba, ¿no? Pero fue más que Cruzado, más que Ramírez. Mucho más. En poco tiempo le cambió la cara. Sí. Fue claro. Reordenó al equipo. Lo levantó. Y el gol que le da vida Alianza, creo yo, es el primer gol y es un buen gol a partir de un magnífico pase de Neca Vilchas a la espalda de Carmona. La baja Jóver y ahí aparece Afonso, ¿no? Renato, ¿qué tal? Te saludo, Oscar Paz. Buenas tardes. Con relación a las entradas, la distribución, ¿cuántos boletos se han destinado para la gente de Alianza y si van a estar en la tribuna norte, donde siempre se ubica la barra visitante? Porque recordemos que el grueso de la barra de Melgar va a tribuna sur. Así es, son muchos totales de 30.000 enteros aproximadamente y sí, sí, para Alianza también va a estar habilitada la tribuna popular norte, ¿no? siempre va a la popular sur. De acuerdo. Entonces, toda la barra de Alianza la tribuna norte. ¿Y los precios cómo están? A ver, justo hoy se han habilitado entradas físicas para que la gente pueda ir al Club Consuelo, donde está el Club Melgar y también al Mola Ventura Plaza. ¿Y reventó o no? Hasta el momento se pusieron a venta de entradas físicas. No, perdón, entradas online. Ya, al parecer la gente ha comprado poco, por eso que se ha dispuesto que entradas físicas para que la gente acuda, ¿no? A los locales a comprar. Se descuenta un lleno total, ¿no? Claro, claro, eso sí, la expectativa va a estar es fuerte, la gente quiere ver a Melgar en la final, ¿no? 35 soles las populares, tanto norte y sur. Norte es una visitante, acá dice claramente la publicidad. Oliente 75, y occidente 115 soles. Eso es, ¿no? Así es. Bueno, Renato, estaremos... Renato, la última. Después del partido de la selección, ¿cómo está el estado de la cancha, del campo de juego? El estado de la cancha está en perfectas condiciones, no hay ningún problema, está bien cuidada y sobre todo con el trabajo que le da la unza, ¿no? El propio ente. El problema es la luz, ¿no? La luz, claro, el problema es la luz, sobre todo, pero eso para... La luz, es baja, es baja, es baja. Claro, claro, eso sí, porque no podemos utilizar todo su potencial, ¿no? ¿Por qué? Toda su potencia. ¿Por qué no pueden utilizar toda la potencia? Porque hay un costo elevado que también tiene la luz, claro. O sea, le podrían dar más potencia. Buscan ahorrar. Dijo el señor Vivanco que gastaban 10.000 soles que gastaban 10.000 soles por partido de luz. ¿Pero qué paguen? Escúchame, ¿qué? Así es, si pones 14.000 te pongo más focos. Dos focos más. funcionan tres focos más. Claro. Prendo tres llaves. Una cosa de locos. Bueno, tienen que mejorar porque yo imagino que la Comebol, como hace un mes, está siendo muy exigente con los equipos que van a participar en Copa Libertadores para las transmisiones de televisión, además. Renato. Claro, 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 claro. Justamente el jefe de equipo, Vivanco, mencionó que era un gasto adicional que cuando Medellar jugaba en la 1 se sortió en la noche, el gasto era de 10.000 soles, ¿no? Y le generó un problema para ellos, sobre todo con el tema de la economía, del ataque. Renato, te lo vamos a enviar a Facundo, como él ya ha habido en Arequipa, para que vaya a reportear. A la cobertura. Va Facundo, viaja en el vuelo del jueves a la tarde. 5 de la tarde. Listo, perfecto. Lo esperamos por acá. Claro, va a bajar. ¿Sí? Claro. Valencia va a pagar su pasaje. Voy por tierra, no. Está lindo Arequipa, yo estoy guardando el equipo para Costa Rica, las discotecas, están muy lindas. Señor, Renato. Muy linda la discoteca. ¿Cuándo comienza la época de lluvia? ¿La época de verano? Entonces está guayale esta pregunta. Yo no me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Este señor no se acuerda de nada. Pregúntale qué día es, no sabes. No, pero las lluvias son tremendas. Te juro que no me acuerdo. Está lindo Arequipa. Está lindo ya o no, Renato? No, todavía no, pero el Senado me dice que las lluvias empiezan entre el 8 y el 9 de diciembre. Ah, entonces ahora que... Entonces acá esperamos que se retrasen, claro. Comienzan el 20. ¿Y las discotecas a qué hora comienzan a funcionar? A partir de las 10. A partir de las 10 de la noche, claro. Ahí que se cae Dolores, ahí muy buena. Ah, Dolores es. Muy buena. Es como la calle de las pisas. Hay para todos juntos acá. Hay para todo. Hasta para tíos tramposos. Renato, eso va a ser una fiesta el jueves, ¿ah? No, lindo va a estar. Ah, verdad, tenía una duda, Sí, va a haber un gran marco. Sí, dígame, dígame. Escúchame, cuando juega Melgar de local los partidos del torneo, la fase regular, ¿de acuerdo? Más allá de las llaves, siempre veo banderolas, instrumentos, o sea, si hay permiso en Arequipa para poder usar este tipo de adornos que usa la hinchada, ¿no? Para este partido, ¿se va a permitir o no? Porque de repente la gente de la mesa también quiere llevar sus banderolas, ¿no? Sí, sí, que yo tenga entendido sí haber ingresos para los instrumentos, banderolas, ¿no? Y telas, todo, todo, todo para las barras. No, no está Luciano León, ¿no? En Arequipa sí se portan bien. Es bacán, ¿eh? Yo veo siempre a los hinches con sus banderolas en la tribuna popular y la verdad que se ve bastante bien. Es parte de la fiesta, el color, ¿no? Sí, es parte de la fiesta, ¿no? Claro, tampoco que sean banderas ofensivas hacia el rival, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay una disposición donde no puedes meter banderas, no tengan frases ofensivas o agresivas hacia el rival. El otro día el partido de River se para como 10 minutos. Ni hacia el rival, ni hacia la Comebol, ni hacia el presidente. Se devoró iniciar el partido 10 minutos porque no sacaba las banderas. Promueve la violencia, supuestamente. Bueno, promueve la violencia por sí. De acuerdo. Bueno, a ver, información de Alianza Lima. Alianza es un equipo que cambia el once constantemente, sí, porque Bengochea no repite las alineaciones en dos partidos, ¿no? Por ejemplo, lo de Rioja. Rioja primero salió del partido por una lesión en el tobillo. Todavía no está totalmente recuperado, pero más allá de esa situación quiere, creo Bengochea, por la información que tenemos, jugar con un lateral ya, digamos, más experimentado en el puesto, no por tiempo en el fútbol, sino porque es un especialista. Y en este caso volvería a jugar con Garro y Duclos por los costados porque a Rioja le fue muy mal en el partido. Pero yo creo que no lo va a poner a Rioja, ¿sabes? No. Yo creo que no lo va a poner. No. Después de esa mala situación, no lo va. Y allá en la equipa, va Garro. Claro, va por lo seguro, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo pones chiquito a Adrián Zin? O Guidino también, ¿no? Guidino también. Guidino también es un especialista en la posición. A ver, micro, por favor, Paul. Es más de ir al ataque, es más de proyección. Micro, micro, micro. En cambio, a ver. Garro tiene esa ventaja de ser un jugador que cuida más su zona. Y conoce el puesto. Claro, Adrián Zin es más que nada, comienza ya la música, se proyecta, tiene más vocación ofensiva, le gusta ir al frente, quizás descuide un poco su banda, pero Garro sí es un lateral que cuida más su zona antes que proyectarse. Sí, es verdad. Bueno, y después en la mitad de la cancha hay que ver si es que va a apostar otra vez por Cruzado y Ramírez. Yo creo que Alianza necesita un poquito más de marca. Va a apostar, yo creo que lo va a apostar. O lo pone a Lemos. No, no, no va a apostar. Yo creo que Ramírez y Cruzado los dos van para mí. Y los tres de arriba son fijos. ¿Cuáles son? No, yo creo que ahí sí uno se va a tener que inmolar. ¿A quién? ¿O quién puede? ¿Quévedo? Para mí, ¿Quévedo? Para mí. Y ahí pone un volante más de marca. Ahí está. Esa sí tengo que puede hacer la Bengochea. También puede ser para poblar la mitad de la cancha. Tiene que tener más precaución. no, porque Quevedo es desordenado. El chico, o sea, a Quevedo lo puede él pensar para un segundo tiempo de un partido, mata a Quevedo. Y en la marca necesita protegerse más por los costados. Claro, ¿Me entiendes? Quevedo en ese aspecto no... No sé, puede ser, yo digo, o sea, indiferencia eso. Y además, poblar más la mitad de la cancha para reducir los espacios también es otra opción. Y por ahí puede jugar este chico también, mira, no sé si está, pero lo vi en la banca, Cotrina. Cotrina ha jugado poco, ¿no? En la última parte. Pero para que meta, porque como Melgar juega, toca, necesita alguien que destruya ese medio campo que son tocadores. Ya la ha pasado mal la Alianza en Arequipa, sobre todo en el último partido. Me preocupa que Alianza viaje jueves, reitero, me preocupa eso. Viaja en el jueves muy temprano, 8 de la mañana. No tan temprano también, pero ¿qué pasa si el vuelo por ahí? Aunque para Arequipa van bastantes vuelos. Pasó con la selección Oscar o Facundo, ¿ah? Sí, se retrasó. Se retrasó como un par de horas. Estuve en el aeropuerto, estuve un par de horas. Han llegado a las 3 y media. No, llegaron como 1 y media, pero el vuelo está programado para las 10 y media. Ya di, ya vas perdiendo 2, 3 horas de estar en el aeropuerto, te incomoda eso. Bueno, Alianza quiere estar lo menos posible en Arequipa, no por un tema de la altura, sino que creen que llegar más rápido, o sea, no va a sentir casi nada el tema de la altura. Claro, es un riesgo, es un riesgo porque a veces el clima es traicionero, que los aviones se pueden retrasar, los vuelos, y eso complica. No es bonito para un equipo estar en el aeropuerto esperando 2 o 3 horas más. Me imagino Oscar Facundo que Alianza va a dormir en el hotel del aeropuerto. Claro, que está frente para ahí no va a cruzar, ¿no? Obviamente. No creo que vaya desde la victoria, o sea, ahí nomás duermo y ahí nomás, ¿me entiendes? El tema logístico es mucho más conveniente. Interpreto eso, no lo sé, me parece que a ver, Jessica a veces no sé si nos ha mandado o no para ver ese tema. en Cristal hay toda una discusión con respecto a la continuidad de Herrera, ¿no? Porque la oferta ya es obviamente... Herrera se va. Y Cristal no puede competir con un equipo colombiano que tiene mucha más práctica y le ofrece un sueldo... Eso prácticamente está cerrado, lo de Herrera. ¿Qué tema? Y los hinchas de Cristal, manifiestan su tristeza, su pena, porque era el 9 para la Copa y los ganadores, pero bueno, es que el fútbol... Es que es así. Es mi vete, hermano. Se mueve con plata. Es forma de competir. Se mueve con plata y yo no creo que Cristal se vuelva loco. Además, es imposible. Es imposible. ¿Cuánto le puede pagar el equipo? 60.000. 60, 70.000, 80.000. La última vez conversamos con un colega colombiano y dijo que se está pagando hasta 120.000. Como si fuese México. Sí, impresionante. ¿Cómo se llama el 9 que juega en Colombia y gana? Teo, ¿no? Sí, Teo Filo Gutiérrez. Teo. Es el mejor pagado. Claro, o sea, la situación está así. Bueno, lo que le costó a Cristal encontrar un 9, ¿no? Y ahora a portas de la Copa Libertadores, a portas del torneo del próximo año... Que nos contrate a los gordo cardona. ¿Cuál gordo cardona? Ah, es que está en Boca. Juega en Boca. Ese quería venir una vez para Cristal. El otro día entró, agarró la pelota, encaró, encaró, enganchó y ¡pa! Derecha, gol de Boca. Y le ganó a Independiente que Independiente lo había pasado por encima. Y tiene un rico popó que juega con eso. Qué rico juega, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora... Está lentoso. Pero ahora hay que ver también cómo va el tema de Olivares. Si es que parte al exterior, si es que se queda. Se habló de una propuesta del fútbol internacional para Olivares. Portugués. Para Olivero. Para Christopher Olivares, que bajo el sudamericano sub-20. A propósito, el equipo sigue entrenando en la vienda. ¿Le conviene irse tan joven? Como Beto Basil, lo dices tú. Pues es una experiencia que... No, se va justo Herrera y Olivares podría recibir más oportunidades, ¿no? Sobre el papel quedaría como el nueve. No, no irse tan pronto. No, ahí lo que tú dices vas a traer un nuevo. O también vas a decir que Olivares está para cristal. No, pero sí podría pelear o sea, la posibilidad. O también vas a decir que Olivares está para... No sé, se me va a Herrera, hermano. Se me va a Herrera y yo me entusiasmo. Pero pues, o vas a decir que ahora Olivares está para traer un nueve. Va a traer un nueve. Entonces, ¿y por qué no dices igual? Cristal ha hecho un buen negocio. Entonces, ¿por qué no dices igual Porque una cosa es el nueve. El nueve puede competir. Un jugador joven nueve puede competir contra... Porque se da más posibilidad de jugar. Ahora, ahora, ahora. Vaya nueve que vas a traer. Vaya nueve que vas a traer. Vaya nueve que vas a traer. Vaya nueve que vas a traer y no sabes si te resulta o no. Un nueve vas perdiendo y entra. El arquero va perdiendo y sigue. El arquero no se cambia. No se cambia. Para mí los dos son iguales. El arquero juega mucho menos. El suplente arquero juega muy poco. Los dos son tan importantes. Yo también estoy de acuerdo. En que ambos son importantes. Sí, yo también estoy de acuerdo. No. Yo creo que el tema del atacante, el nueve mejor de cancha, tiene mucho más posibilidades de alternar. ¿Cómo le costó a Cristal encontrar un nueve? Qué bestia. Pasaron cinco mil nueve por Cristal. Desde Bonet, creo. Desde el Chino Jiménez. Desde Jiménez. Pasaron su escum, pasaron no sé. No, olvídate, pero claro. Chapita, Leguizamón. Este que no lo pude escribir. Picante. Leguizamón, Leguizamón. No, no, no. Después, sí, Leguizamón que no pude escribir. Y el panameño, el centroamericano. Blackburn. 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 Después, sí, una serie de delanteros que los cintas que decían, caramba, ese es un maleficio, no conseguimos uno bueno. Pero si se dan cuenta, cuando se han ido, después se han vuelto los jugadores. Como que no triunfan el país y vuelven y retornan a Perú. O sea, él, Herrera en cristal, tiene, para cualquier momento, venir y decir, ojo, yo me fui, pero no puedo venir. Por ejemplo. No sé si en Colombia él la va a romper o no. Por ejemplo, un caso, lo que dice Silvio. Un delantero competitivo. Que los delanteros entran en rachas también. No, pero. No sé si en Colombia puedo. Bernardo Cuesta se lo llevaron. Ese era el ejemplo que iba a poner. Y Bernardo Cuesta tuvo que retornar a Casita y Melgar en su casa. Sí. Y ahí se es diferente. Claro, y Cuesta ha ido a Colombia y a Bolivia. Y no la hizo. Sí. No la hizo en Colombia. Porque acá no. Allá marcan mejor. Y en Bolivia estuvo en petroleros. Ese es el tema, ¿no? Es un fútbol más competitivo, Silvio. Por eso te digo, entonces, pero lo que él está preciando es la plata. Mira los agueros que hoy día vota a Colombia. Él dice, yo priorizo ahorita mi dinero, que yo no lo voy a ganar aquí en Perú. Colombia hoy tiene cuántos agueros centrales en el mundo. Tiene uno de los mejores que Sánchez. Yo te diría que tiene... Y Mina, por ejemplo. Siete. Seis. Jerry. De gran calidad. No debe irse de Barcelona a Jerry Mina. Tuve Zapata. Este que juega en todo el tótem. Oye, Sánchez. Jerry Mina estaría... Oye, escúchame. Deviso Sánchez. Es espectacular ese jugador. Como seleccionó un Titi, hoy estaría jugando a Jerry Mina, al costado de Piqué, ¿no? Pero se fue. No, está el Englert. Lo que se sirve de verdad. Se marca mucho mejor. El francés. Claro. Del Mónaco. Afuera te anticipan. Te ajustan. Te ajustan más. Y vas... Ah, este es el goleador. Hay que apretarlo un poquito más. Acá, ¿cuántos goles han metido hasta ahora? Tres, nueve. Tres, nueve. Allá yo no creo que supere los 20. Sin contarnos el torneo de los sudamericanos. Para Herrera Mercado, 20 goles es extraordinario. No. Extraordinario. 20 goles. 15. Claro. 20 goles, hermano. Pagados ya y que no fríen. Y ese perrito que salva a su equipo. A ver. En la tercera de Argentina, ¿no? ¿No saca? Pum, este traba. Ya. Sí. La pelota se va al arco. Y remate el bien. ¿Y el perrito? ¿Y el perrito? ¡Ay, ay! ¡No! ¡No, este es lindo! El mejor amigo del hombre. Y escúchame, ¿qué termina el árbitro ahí, Silvio? Nada. Nada, pues, porque es un punto muerto. Claro, es increíble. ¿Te acuerdas? Yo hay una buena municipal jugando en la cancha de los muertos. Ya. Estaba la bandera y bajó. Y la pelota no entró, como que la tapó. O sea, la banderola que pusieron en el mundo. Y no había forma. Claro, entonces bajó. Entonces la pelota no pudo ingresar. La pelota no entra, no entra. ¡Claro! Ese es un objeto muerto. ¿Eso ha sido a propósito o fortuito? No, fortuito, porque bajó la banderola. O sea, la que la pusieron al costado. Claro. Tapó todo el árbitro y no pudo entrar la pelota. O el árbitro es un punto muerto. Claro, cuando le choca al árbitro. Bien el perro. Bien. Con el lomo lo sacó. Parece matute. Qué buena. Con la 1 en el lomo. Y justo el perrito está pasando ahí. Y pa, con el lomo saca la pelota de la portería. Terminó la parrilla. No solamente en Perú se meten los perros, ¿no? Sí, sin duda. Porque acá eso se da... No, acá en segunda, sobre todo los perritos. Ahora, la selección está viendo qué amistoso va a jugar para Marzo. Hoy publicaron... Hay varios países, ¿no? Brasil, Argentina. Todos los americanos. Colombia y Venezuela. Y se dice que la federación quiere un partido en Lima y otro en provincia. En Trujillo, probablemente. Hay que ver el estado de la cancha. No, que sea en Arequipa. Ya te gustó de Arequipa. Yo quiero ir a la disco de Arequipa. ¿Cómo se llama? ¿Calle qué? Dolores. Dolores. La calle Dolores. Ahí están todas las discotecas. Es muy dinámico. Muy bueno. Bueno, para nosotros hay un chico palacio sin tucumano que tiene 20 años. ¿Un crack del futuro, dices? De River. Le sacó el alma a Facundo en Tucumán. ¿Nunca fue en Tucumán? No, él va de chico a River. ¿A River? Sí, sí, sí. Y ahora lo quiere el Real Madrid. ¿Y tú de chico dónde vas? A mi casa, sí. No te pones a ningún lado. A Real Madrid. Lo quiere el Real Madrid, ¿no? Lo quiere el Real Madrid. Va con River a la final. Sí, va con River y lo quiere el Real Madrid por 30 millones de dólares. Mira, acá me escribe el buen Pepito Gandolfo. Dice, el goleador del fútbol boliviano, adivinen quién es. El panameño Blackburn. Rolando. ¿Qué pasó por acá? Rolando Brown, ¿cuál es el goleador del fútbol boliviano? Increíble. Salud, buen buen Pepe Gandolfo. Lo cual, Pepito. Por cierto, no estaba tan mal entonces. No estaba tan mal. Hay varias historias de jugadores que se fueron y brillaron. Yo cuando lo vi por primera vez, lo vi nero rápido. Ya, ya, no te acomodes. No, yo le reventé cohetes y después me dejó mal. Pero no es negro, es moreno. Es negro, hermano. Afrodescendiente. ¿De qué color es mi camisa? Moreno. El que ha renovado también con el Royal Party, Roberto Mosquera, por dos temporadas. Yo soy negro, pues, señor. Así tiene que ser, como dice Lehalde. Bueno, pausa, creo, ¿ah? Sí, ¿de frente? No, pausa, pausa. Sin mención. Pao. Ya regresamos con ¡Exitosa Deportes! Continuamos con ¡Exitosa Deportes! ¡Exitosa Deportes! Así es. Ah, bueno, ok. No, está bien. Para mí, el mejor del mundo. Pero estamos en un contexto complicado con el tema taurino, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Voy a vivir con esa cara de espanto. Mis pasiones me las guardo para mí. Estoy viendo tu cabello, que está diferente. Tomado, ¿no? Lo bien lo domo, ¿no? He logrado domarme. ¿Crees León, no? Con laca. ¿León viejo? Con laca. Yo nunca he vivido y usado laca. No, no la sabes usar tampoco. Es una maravilla la laca. Te doman el pelo. Así es, sí, o no. ¿Has usado laca o cómo...? No, la canción. ¿Vas a usar laca o loca? Loca. Laca para estar loca. ¿Moco de gorila? No, mi vieja me regaló, le gorría ahí una... ¿Te regaló o te dolió? ¿Vas a usar brillantina? ¿Qué antiguo eres, ah? Viene de mujer, ¿qué importa? Es lo mismo. ¿Sí o no? No hay laca para hombre, hay laca para mujer. No, es lo mismo. Claro. Gel de cabello, ¿no? ¿Tú usas laca, Amanda? No, no me gusta. Te pone el peso, el pelo sí tieso. Sí, te pone un poco tieso. Es verdad. Pero tu peinador te echa laca. Sí, me echa, pero no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. La canción, la canción. Bueno. Hoy día no hay pregunta. ¿Cómo que no? Sí hay pregunta. Sí hay. Ya está publicada, ya. Pero hay que esperar. Qué rápido, ¿qué? Sí. No, yo ya no, ya, ya, yo he tercerizado la pregunta, ya. Y yo no voy a cortarte ya porque ayer te ha sido furiosa conmigo, furiosa. me cortas me gusta me gusta así así hablas amanda tú no bueno no dice nada gonzalo allá en sí lo le daba duro ya ya te parcho ya cuando hacía la playa mando porque no te gusta es mi color de piel pero quien dice que por color de piel amanda está la defensiva divertir pero quiere la casa blanca esa es otra cosa no me dijeron sí pero todos me dicen la playa si a ti te da vergüenza ir a la playa siendo tan blanca o no no en dos días ya te pones más colorado pero es que no me da vergüenza ser blanco porque tú te pones colorado se molestó el sol me pongo roja así me quemó no 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 es sensible pero se molestó el hijo que tiene un poco claro dice bueno no ya se ofreció a lo hecho no lo he hecho lo hecho no lo he hecho yo no dije nada bueno acá el operador se ha ofrecido dice que sabe aplicar bloqueador es ofrecido a aplicarte bloqueado cuando vayas a la playa se ofrecido acompañar a la playa lo que no sabe cuál es que hoy día le van a sacar los ojos hoy día va a dormir ahí con el perro si no le van a aceptar el desayuno ya lo van a mandar a tampoco no tampoco no ya arreglo ya más lechero a ver ya están las respuestas qué bonito eso me gusta qué cosa tienes aquí una sortija he visto aquí bien raro no es un anillo en forma de tripa en forma de intestino delgada por acá por allá pero si vas a la playa tienes que echarte el bloqueador 50 por lo menos no perdido cada vez que la mero amanda veo a elif te digo yo hubiera hincha de esa novela si pusieron la foto no puse la foto si ya la pusieron ya la otra vez valencia es novenero otra vez no fui a la playa pero pasé por ahí me fui a la herradura pasión me relajo tú sabes que en la herradura hacen bastante fiesta me relajo mucho de verdad en mi moto en el circuito ruedo trepa un par de cerros vuelvo a los circuitos sigo rodando 20 minutos me hago pero no te ha costado la moto a partir de tu incremento de peso claro obviamente que en esa agilidad necesitas cintura se bajaba un poco creo la pregunta es abajo de peso no Amanda abajo de peso no sé la verdad Amanda todos los días dice eso todos dicen eso si o no esta a la vista esta a la vista no tanto pero Amanda Amanda tiene una respuesta pero no lo quiere decir no conoces tu cuerpo tu sabrás yo conozco mi cuerpo con las tallas de mis pantalones si pero no te puedes poner las medias si ya puedo ya ya puedo yo le puse sin problema las medias bueno eso es una señal no entraba en un pie porque el tobillo esta hinchado ah pero ahorita puse zapatos si ya me puse zapatos dime esto con talcua ah complete bueno con talcua la pregunta es cuando esta con sueño mira a ver vamos acá tengo otro amigo para poner el cambio voy a leer mi twitter ya leo yo la pregunta ya leo yo la pregunta que cambios debe hacer Ben Guachea para enfrentar a Melgar este jueves ay 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 a ver respuestas profundas a ver los hinchas de alianza que juegan a hacer el DT de su equipo y hagan las variantes a ver mmm tú tú vas a leer vas a leer twitter tú no no estoy revisando a ver que comentario es mira me esta previéndose a mi twitter ay 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 te esta cuadrando ah ya y porque me invitan tanto yo no hablo así yo no hablo así ya dale no te corto petrimito ya ya dale a ver Richard dice debería jugar con la desesperación de Melgar de ganar de local poner desde el vamos a adrianzen y villamarín adrianzen desde el vamos puede ser adrianzen es buen jugador el ex rosario valencia es hincha adrianzen a mi me encanta ese adrianzen me encanta adrianzen como juega claro claro obviamente es Tremo va bien tuve en la banca es derecho o por izquierda adrianzen va por derecha por derecha a mi me gusta estar diciendo no se por que aliados no lo son Nils dice debería cambiar de jugar por abajo de la pelota no lanzar por arriba muchos pelotazos saludos para Faco para todos ustedes muy bien acá dice le creo mas a la chica que a mamani que? pero Luis Enrique Negrini que tiene que ver ah este señor esta leyendo esta leyendo ay 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 pero lee los comentarios no la política eso dice Negrini le creo mas a la chica que a mamani pero de ahí a decir que por lo ocurrido hace casi dos semanas no puede ir a trabajar que no se pase mucho teatro o sea si le intentan atacar se suicida ya pues no tiene porque hacer mas show ahí esta Luis Enrique Negrini Vladimir dice debería cambiar de táctica sacar a Kevin Quevedo saludos el Juanca dice salud para la gente de Ferreñafe para la familia Cayaca y la gente de Molinos Angie para Jorge Cayaca ya llegó el pirata están contentos en el norte mi amigo Michael Dancur Sia Dacur Sia Durán Durán no a Romero Santos Michelle salud para Michelle Sia Soda Estéreo listo bueno Carlos Guerrero dice vos estabas leyendo su face personal no le hagan caso si no se que lee si no esto no tengo que leer no que tengo que leer entonces señor este es face personal no se que es público ni personal ya no hay ya no hay privado ni ni público ni ni este ah no todo es público Carlos Guerrero dice NECA no debe ser suplente ya fotos hermano ayer en un restaurant me han tomado una foto sin papas como que no me ibas a interrumpir perdón perdón que se arrodille perdón perdón bueno ajá Carlos decía te van a cuadrar en la pausa NECA no debe ser suplente y tenemos que entrar con mucha actitud y que vamos a estar en la final aunque los de la vocal lloren saludos para aunque los de la vocal lloren la vocal a ver ya está tu twitter acá listo ah ya está recuperado vamos a poner no twitter dale bola a la gente de tu twitter claro Antonio Loaiza dice debes jugar NECA VILCHES por cachito para darle más dinámica al juego de alianza debe jugar más NECA VILCHES claro a muerte creo yo ese es el hombre esa es la llave si ya te la demostró el segundo tiempo juégatela con NECA VILCHES ¿ah? ese es el hombre de alianza el que le cambió la cara tiene que seguir el partido es una especie de continuación que vuelve a sacarlo a VILCHES no diría sacarlo pero ya está para 90 minutos o no no importa el juegue 60 65 no arranca VILCHES ya arranca arranca VILCHES vas a ver ni moto arranca VILCHES no arriega vengo chido no arranca VILCHES VILCHES debe comenzar dice Alfredo esa es buena pregunta ¿no? claro esa sería para mañana VILCHES debería arrancar o no? también ya esa es para mañana ya ya está lista la pregunta para mañana Amanda sí, 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 sí a propósito Amanda la publiquen temprano bueno ya nos sigue Trauco ya está la pregunta para mañana VILCHES será moto para que arranque ¿qué? VILCHES será moto para que arranque no te entiendo no te entiendo no te entiendo que arranque VILCHES que juegue VILCHES ajá VILCHES será moto para que arranque ah ya ya bueno va a cambiar de camiseta a fin de año ¿quién? Amando Miguel Trauco ¿miguel Trauco? ¿es Estados Unidos? puede ser se habla de México también ya su representante está está chambeando ese mercado de México está recontra sí, lo quieren a los peruanos ¿no? sí, sí, sí pero bueno ya Gonzalo puso en su Twitter mensajes al aire vamos a retuitear ya tiene 5 respuestas Gonzalo a ver a ver dice Nutria Vieja a ver Nutria Vieja un saludo para todos y para la bella Amanda que cada día está más hermosa y ojalá aceite para ir a la playa en el Ibero la están pidiendo en el Ibero ¿no? solo para toda la redacción del Ibero donde Amanda tiene muchas hinchas un día de Gonzalo y Amanda en la playa claro pero con cámara con cámara grabado ¿eh? comiendo todo no escucha Amanda ¿cómo es que? es que ustedes hablan mucho de eso vivimos ¿pueden ir o no? que se puedo oír yo ya escucha una cosa mira vamos a hacer algo bien bacán ya calzoncillazo ya no 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 ya imagina imagina nomás que Amanda te dice ya Gonzalo vamos a la playa el domingo vamos a la playa ya ¿cuál es la ruta? el tour pero tú tenés que darle una buena impresión una buena playa un lugar bacán para comer o sea esmérate pez galán galán de cannevaro te espero en Pujama te vas a dar en moto en taxi ya fue ya es a ver vamos a lo ya a ver explica lúcete ¿ah? como anfitrión es hipotéticamente ¿ah? no se van a molestar pero en el puesto de ceviche chino que queda ahí a una cara y ahí vamos caminando la playa nomás sí porque yo no me voy a montar en esa moto tuya ¿por qué? porque Gonzalo es loco imagínate que nos estrellemos Gonzalo es loco no soy muy pero si aceptaría por ejemplo subirte al carro de Gonzalo soy muy prudente a la moto no pero al carro sí no soy muy prudente claro que vamos todos yo tengo una prudencia no no los dos nada más pues es una escúcheme si por yo tengo una prudencia que para los otros puede ser asesino yo sigo y rápido Gonzalo ya se puede ser el que me hiciste ese amigo ¿cómo se llama? el trompo el trompo su madre un buen trompo Valencia terminó ahí si se muere Amanda con un buen trompo si si se muere claro ya entonces pero a que playa la llevarías a la Barranquito Barranquito y por qué no llegas más al sur no pero si el lindo Barranquito está acá cerca y todo al sur me quedé aصobrar gasolina la carretera estaba suspendrida sí pues está complicado Amanda los mira admitted no acá abajo no a la de Costa Verde claro es a Ahi bien al costado. te gusta sí, arena, tranquilo te dijo que no te gusta o sea otra alternativa pues hermano aumenta las puede derramar por todas las cosas. Bueno, no le gusta, pues tiene que buscar otra alternativa. No, pues, busquemos otra. Arica, pues, al silencio, al silencio. Que se ponen los señores de almuerzo. Claro. Le vendo el almuerzo. Oscar va con su novia. Oscar va con su novia. Oscar vive en la playa. Está negra. Yo voy haciéndole barra. Claro. Él vive en Arica, que es una playa. Que queda 20 kilómetros. Oscar vive ahí. Y vive todo el año ahí. Claro. Pero no te voy a recibir. Es un playista de año nuevo. De todo un año. Sí, pero estás jodido ahora porque han destruido la política. Y ahí sí no sería tan blanca. En Arica no serías tan blanca. Y ese amigo de Ramón Lecán. No, no, no. No, señor. No, señor. ¡Colorá! Estoy diciendo de Rimbón Banco. ¡Colorá! ¡Colorá! ¡Ya te colorá! ¡Habla! Te reconoce bien la playa. ¿Te gusta el cevichito, arrozco marisco, esa cosa? Sí, sí, me gusta. Este, ¿cómo se llama? Churritos a la chalaca, causa de pulver. Los que venden en la playa, sí. Claro, claro. rico, ¿eh? ¿Cuántas hermanas tienes tú? Tres. Ya, pues, ahí está podemos salir en pareja. Ahí está. Y en Valencia, y en Valencia, y en Valencia, imagina lo que sería eso. Paz. ¿Qué pasa, Valencia? Te vas a casar ahorita en diciembre. Valencia estaba rapidito desde que he visto a Arequipa. Con Miranda, ¿cómo se llama? ¡Dani, ya vine! Danela y Tiané. ¿Cómo? Ahí está, Juan Pablo. Danela. Danela. Y Tiané. ¿Y Diané? Tiané. Y Tiané. Qué rico, ¿no? Y Amanda, cuatro. Cuatro, claro. Cuatro. Ahí está. O sea, JPT también entra. Papito también. Y JPT también entra. dependiente JPT quiere con Amanda. ¿Cómo se llama? Miranda. Miranda, ahí está. Juan Pablo en la playa dice, terrible, agarra todo lo que gusta. Sí, disculpa, disculpa. Disculpa, disculpa. Disculpa, disculpa. Oye, hace rato. Y antes se encontró con Amanda acá. ¡No! Yo creo que se la puteo se fue feliz, así se fue. Sí, se fue. Oye, no, yo no sé si en tu casa dirían lo mismo. Pacán para ti, pero. Sí, que la esposa vea el programa. Cuidado. Pero lo que noto es que todas las chicas acá felices con los masajes de Juan Pablo, pero Amanda no. No se deja hacer un masaje. Ah, ¿todavía? Todavía. Todavía, Amanda. ¿No te ha hecho un masaje con Pablo? Lo vi haciendo masaje al doctor Macé, sí. También. Al doctor Macé también. También, también. También. Pero a todas las le gustan los masajes de Juan Pablo. Es un especialista. Yo fui el primero que lo descubrí, ¿sabes, no? Sí. ¿No te acuerdas, Oscar? Esa es en la Plaza de Mayo que lo descubrió. Esa es muy buena. Yo lo llamé por teléfono. Juan Pablo lo descubrió. Juan Pablo haciendo masajes en la Plaza de... Silvio lo descubrió. Juan Pablo haciendo masajes en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Y yo lo llamo por teléfono. Le digo, Juan Pablo, ¿dónde estás? Por acá, imbécil. Te estoy viendo, te estoy viendo el masaje de una señora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es masajista. A una flaca le está haciendo masajes. Hay un sitio donde hay puro invidente, ¿no? En Plaza Bolunesi. No, también acá, cerca, por la bajada del Sanjón. ¿La primera bajada acá? También. También. Ahí hay una... Yo he ido ahí. Mi masajero en la espalda estaba fuera de abajo. Y todos eran invidente y muy buenos, ¿sabes? Muy buenos. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, esa es la palabra. O sea, lo tienes 60 mensajes en tu Twitter. Ya puedes leer. Ya. Eso sí, lo puedes leer. Ya no hay excusa. No hay excusa. Eso sí, no es el Facebook de tus amigos y lo que publican para sus amigos, no. No. Tú lees todo. Pero acá yo tengo una nomás. No, pues. Entra este señor. Usted ha perdido facultades tecnológicas. Totalmente. Mira, esta es aspergida. Soy un franco decadente. Y acá está, mira. Eres un hombre analógico. Claro, él cambia la tele con perillas. Y ahora sí, mira. Ahí está. Ya, el táctil... El táctil... No sabía que eso complica, ¿no? Mensaje al aire, está bueno. Claro. Ya está, ya. Ahora sí puedes leer. Pero ya... Este señor... Hay que ponerle Twitter con perillas, no sé. Ya está, ahora sí. El táctil tiene problemas. Si Alencia clasifica la final, menguchea a la hora de una exclusiva Silvio Valencia. claro la reconciliación se peleó con el entrenador Silvio que raro apareció el domingo en el sexto día en el programa de mi amiga y bellísima Olenka Zimmerman mejora la raza los venezolanos sigue la huevada no para el domingo y sale Amanda tú sabes lo que saldría entre colombianos ecuatorianos y volvían y iban y preguntaban a la calle no estúpido decían buenazo bueno yo creo que no me parece mucho hambre yo no estoy muy de acuerdo con eso de que mejora pero estuvo buenazo ese programa tiene una reportera con una gordita que es espectacular me hace reír mucho este yo siempre veo el fútbol en América se conserva hago mi zap y me hace reír la reportera es muy graciosa muy graciosa pero pero bueno mi escasa también obviamente siempre los veo seguimos Amanda está en Whatsapp me gusta como se molesta un saludo para Richard me encanta para Jean Paul también y para el gran Manuel si no estuvo muy bueno el programa el domingo me gustó quería mandarle feliz cumpleaños a Brian Pérez que nos ve desde Montevideo desde Montevideo un saludo entonces Montevideo Uruguay hola Nutria de Macra qué pasó con Miniosores Young póngale vozal a Silvio y manden saludo dice Jesús Carpio Brian Cabrera Gonzalo que regrese el chato un saludo para Amanda yo prefiero a Stephanie dice Brian Cabrera pero hay que hacer una votación levanten la mano lo que prefieren Amanda levanten la mano lo que prefieren a Stephanie también señor de los tres igualdad a Miranda a Yesenia ¿qué? Yesenia Yesenia Diana Danela ya saben el domingo hola Gonzalo Ronzoco clonado con Vizcacha saludo de Santanita y este jueves gana Melgar en Arequipa no como Alianza que solo juega el pelotazo pésimo técnico Martín Barturen dice debe entrar el Neca y salir cruzado que es una tortuga está buena esta de señor Rajuela y tus lentes ahí están ya desaparecieron tus lentes no pero tengo que es para leer son de lectura yo tenía que leer publicidad a lo lejos por eso surgió la cuestión de los lentes no veía bien la la chuleta la chuleta Cesar Sarabia dice hola Gonzalo Castor con paperas con papel vengo Echea debería de cambiar ese ritmo y jugar de manejo por todos lados te lo das cuenta está molesta cuando subes subes de todo cuando baja está molesta está molesta yo creo que un día Amanda te va a agarrar del cuello y te va a extra cállate la boca pesado cállate la boca es que no se calla no se calla eres muy hiperactivo 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 con déficit de atención no te das cuenta que no te dejo hablar si me doy cuenta bastante es una enfermedad bueno y de niño era peor trastorno déficit de atención hiperactividad no sabía que tenías eso y gordura no al contrario la hiperactividad te hace que baje y está más gordo Alan o Gonzalo no seas malo oiga usted no seas malo ¿dónde está Alan? Alan en su casa ¿sí? claro está en su casa hay como 40 cámaras afuera de la casa de Alan esperando el veredito a ver si le dan bueno Uruguay le dijo no claro Uruguay no va a pedir en ningún otro en ningún otro sí lo va a pedir Alan García antes de que me interrumpieras estaba leyendo dale dale hija dale 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 dicen está fino ¿no? algo cuando es chévere está fino está bueno está fino aquí no dicen fino no no está fino dicen está bueno está chévere bien buenazo ya 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 ustedes se burlan de nuestro ya decíamos que no los venezolanos se burlan de nuestro ya porque no siempre decimos ya pues ¿tú te burlas Pablo en nuestro ya o no? pero en buena onda ya el pana lo veo medio pensativo no sé qué pasa hoy no sé qué le pasa sí no lo sé ¿qué le pasa al pana? no sé ¿ha templado? no ha peleado creo su no sí ha peleado está preocupado hay que arreglar el problema al final se lo arreglan siempre mira lo echaron te echó dicen que está soltero está suelto en plaza está soltero parece que la novia retornó y el hombre está está suelto no sé pero yo no sé por qué Paul lo dice con una emoción no Paul lo dice emocionado está soltero sí sí Paul ¿qué pasa hermano? tranquilo lo veo muy pensativo así es verdad porque él es un chico alegre que siempre va a pedir asilo creo la novia va a venir a agarrarle a los huevos dice que ahora va al gimnasio dice que la sí lo va a pedir aquí la corporación para quedarse bueno pana pero todo tiene solución hermano menos la muerte claro ¿puedes ir a pedir perdón? sí y te da esa carita claro ¿tú qué sabes Amanda? ¿vos sabes eso? no me meto un problema en ese tipo de problema una tajada de panetón con la sesión que vale a 18 cucharaditas de azúcar a sus madres qué bestia no hay panetón qué bestia no hay que comer raro no allá hay que comer no yo el panetón no me gusta a mí nunca me gustó el panetón yo sí me como dos panetones parece que hay una pinta de que se come el panetón pero como si fuese carmelitos con mantequilla ¿qué tipo de panetón te gusta? todos con panes con todos el todino todo el todino con su todinito todo todo a mí me gusta el todinito hay un panetón que se llama de la marina son ricos de la marina el panetón chiquito me gusta así es bueno si acaban de ganar un rico descuento los dos te gusta el panetón grande a ti creo grandazo grandazo a Valencia le gusta con harto bromato inflado siempre ha sido de esos gustos Valencia siempre me ha gustado a mí me gusta el todinito y a mí me gusta el chocotón bueno ¿qué planean para navidad y año nuevo? panetón de Bayobard dice el otro este año hay cambiado de panetón ya vamos a la pausa mejor totalmente estamos con una nueva fórmula es verdad tenemos que ir a acá a Incavet Incavet a ver ¿qué planes para navidad año nuevo? ¿qué haces por ahí navidad año nuevo Amanda? nada vamos a viajar vámonos 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 con Incavet ¿qué tal avance? con Incavet salo con Incavet Gonzalo 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 no, no le van a sacar Incavet disfruta al máximo con la familia ¿ah? para irse de viaje con la familia lamentablemente bueno lamentablemente lamentablemente ya te dijeron vámonos se lamenta tú sabes que un vámonos me tengo que ir con mi señora un vámonos te puede cambiar la vida que amane te diga vamos ya con eso hermano putas imagínate que eso ni al chiquito le ha dicho participa y entra al sorteo de 6.000 soles en efectivo y 5.000 soles en bono de 100 soles para 50 afortunados ganadores regístrate en el formulario y apuesta desde 20 soles o más y cumple con cualquiera de los retos que encontrarás en la web más información en www.inkv.p si no tienes cuenta regístrate en la web con el código exitoso y llévate un bono de 30 soles gratis apuesta en internet en www.inkv.p la emoción de ganar y de viajar oye no te he cortado tanto chica no te he cortado tanto no no se la ves menos menos está mejor así oye no te das muy lista no gracias chao gracias Amanda aprovecha señores ya regresamos con exitosa deportes continuamos con exitosa deportes ya le gustó el bloque al operador quiere una hora de Amanda ahora ah si está templado dice del pana guarda bueno volvemos ah eh quería ver acá resultados de de hoy creo que hay algunos partidos en este momento se está reuniendo la dirigencia de Garcilaso para definir quién va a ser el técnico todavía se habló de un argentino lubrera me parece todavía no está confirmado eso es para Garcilaso si para Garcilaso está reunido la alta directiva hoy habló Bengochea y tenemos las palabras del técnico uruguayo atención por favor si nos ayudan con la coordinación habló Pablo hoy día habló si claro hoy día habló Bengochea es verdad aquí nos había mandado Jessica Barrios saludo para Jessica Barrios buen gran trabajo Jessica siempre manda Bengochea no es la verdad chambea bien pero qué quieres que haga a mí me llega todo lo que hace alianza a mí no me llega nada de la U de Cristal tampoco me llega y me llega todo el alianza o será porque no estoy en la U no pero la U también manda tienes que decirle a Tato que te mande no lo conozco no me manda acá está invitación a conferencia de prensa José Carvalho Copa del Rey España Valencia 1 El Rayo 0 El Rayo está jugando a víncula perdió 0-1 no perdió de local anda mal el Rayo ni en la Copa del Rey caramba no pero ganó el fin de semana sin a víncula que está expulsado sí pero igual está es un equipo que va a luchar por no descender perdió contra el Leganés este es ya este es el partido no no pero antes el africano Tinga Kofi 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 estaría prácticamente cerrado con boys con boys eso sí es sorpresa wow ¿quién es ese africano? Kofi 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 el de la San Martín el volante de contención de San Martín el mejor volante de contención del fútbol peruano ese se llama Tinga Kofi 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 el mejor volante de contención no 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 es Dacoy él es Tinga Kofi Kofi es otro es otro no no es estaría con boys el Leganés tiene 20 años viene de Europa de Armenia ah ok anotó 12 goles salario bajo ah bueno es delantero salario que buena esa salario bajo detalle importante no menor bien gracioso que te ha mandado Tinga se llama Tinga se llama el africano Tinga había un futbolista brasileño 20 años espectacular juega en el Inter de Porto Alegre el que creo que había tenido problemas acá con los el campeón del mundo salió campeón de la Copa Libertadores ¿te acuerdas? de Tinga ese ese equipazo de la Internación de Porto Alegre puede ser que él había sido el que había tenido claro el que había sido víctima de actos racistas en claro claro en Cusco creo sí un volante todoterreno en Huancayo creo que fue en Huancayo en una de las ciudades de altura no me acuerdo cuál pero en Huancayo vamos con Bengochea Luisa víncula titular todo el partido ok bueno palabras de Bengochea hoy en conferencia de prensa perdido su equipo Rayo Baecano con Léganes copa del rey vamos con Pablo dale Bengochea con relación al partido o sea por suerte está todo el plantel a la orden seguimos sin tener sus perdidos o sea que bueno todo el plantel completo una instancia no hay duda muy importante muy linda de vivirla y bueno viviendo estas horas con mucha calma esperando que llegue el jueves y confiando en el equipo que va a ser un buen partido o sea seguimos con la misma ilusión de Reunada por la posibilidad del regreso de Garro para que por ahí me diga qué opinión tiene la actuación de Riojas por derecha ¿no? por ahí son jugadores diferentes no hay duda mañana le vamos a confirmar a los chicos quienes juegan a ver cuando el otro día teníamos la banda ocupada entonces bueno aparte de que queríamos defender bien en ese sector no era tan importante que el lateral pasar a veces juega algún jugador que hace más diagonales y eso reside más en el medio y es importante que el lateral pase creo que bueno el otro día tuvimos cierta dificultad no hay ninguna duda en el primer tiempo por ese sector y para el segundo tiempo cuando tal vez estábamos más desprotegidos defendimos mucho mejor o sea el fútbol es difícil pero bueno lo importante es que están todos bien y si mañana le vamos a confirmar que futbolistas empiezan jugando pero bueno todos tienen chance eso es lo que le hemos dicho a ellos para que se preparen todos pensando en que van a jugar el señor David Chávez Coyantes Comité de Deportes Canal 3 Profe, ¿qué tal? ¿cuánto sigue ayudando después de dos días del partido con verdad el clima ese empate con un 3 a 0 en contra ¿cuánto sigue ayudando hoy martes a pocos días del siguiente partido que esté manírico? ¿se sigue pensando en eso? porque igual la llave queda abierta con un empate la posibilidad de ir los metales ganaron ustedes también de clasificar ¿cuánto nos ha fortalecido esto en estos días de trabajo que ha tenido el poder delante? lo que ayuda es con el reglamento si hubiéramos perdido solo podíamos clasificar por penales ahora pensamos que podemos clasificar por puntos está dentro de lo posible que Alianza gane la equipa puede pasar cualquier resultado lo que el empate nos dio es esa calma que podemos clasificar sin ir a penales y que el partido empieza con un trámite igual para los dos si hubiéramos perdido acá tendríamos que salir con la obligación de ganar siempre se tiene la obligación de ganar pero no es lo mismo el empate nos deja equilibrados yo sigo pensando que va a ser un partido parejo que lo que vimos el otro día no es normal no es normal que Melgar nos saque tres goles de diferencia y no es normal después de ir tres goles abajo empatar me parece muy raro todo lo que ocurrió el otro día difícil de explicar y me imagino que va a ser totalmente diferente este partido que va a ser mucho más parejo en el resultado que no hay tanta diferencia entre los dos equipos Alfonso Zúñiga de la Fuente es bien Perú le pregunto con el planteamiento que va a poner Alianza para el partido de vuelta en la equipa vimos que Alianza bajó una línea de tres en algún momento y cambió el grupo del partido ¿hay posibilidad de arrancar de esa manera? siempre hay posibilidades pero fue las veces que menos lo hemos hecho durante el año nos gusta mucho la línea de cuatro me imagino que vamos a arrancar con línea de cuatro y que va a ser muy similar a lo que hacemos siempre es un partido definitorio donde considero que los futbolistas importantes por llamar de una forma los que han jugado durante el año salvo que pase algo de último momento tienen que estar adentro de la cancha tienen que definir la temporada o sea que bueno va a ser todo muy similar a lo que hemos hecho anteriormente Y Andrano Panto venga de directo y Profesor ¿qué tal? ¿cómo está? hablaba hace un momento que en el partido fue un partido extraño sobre todo por el resultado me parece a mí no, no quiero decir que fue una razón ¿con respecto a eso cree que Alianza Lima debe de ajustar ciertas piezas sobre todo por su desempeño que tuvo en el primer tiempo? Sí, claro fue un partido difícil de explicar pero tan difícil de explicar porque en realidad con pocas ocasiones de gol sacó muchísima ventaja desde todo punto de vista es difícil pero bueno si es el fútbol y por eso es un deporte tan lindo porque muchas veces uno sin ser mejor puede ganar creando poquísimas ocasiones de gol puede convertir muchos goles a veces uno crea diez ocasiones de goles y pata cero a cero Político Bengochea como siempre como siempre necesita un silbio más tranquilo más tranquilo ¿no? ¿Quién iría a Bengochea? todos estamos hablando del Cristal fue lo peor que vivió en Alianza el señor Bengochea 3-0 en contra final del primer tiempo porque los partidos duran 90 y usted no lo sabe tenemos 15 Copa América Escúchenme Cristal ¿qué pasa con Cristal? o sea es el gran perjudicado porque Cristal está esperando pero ya la base del campeonato se hicieron y todo el mundo sabe lo que juega Silvio también está bien pero Cristal hemos hablado de lo que está mal y ahora ¿qué va a hacer Cristal? ¿qué va a hacer Cristal ahora? va a jugar un partido amistoso va a traer ahora a Colocó lo va a traer alianza a Wannuk creo yo creo que puede sentir un poco la pedada Cristal va a sentir va a sentir va a sentir no sé el ritmo el ritmo de competencia no es igual es imprevisible de repente arranca ganando el partido y se tira atrás no, contra le termina ganando pero el ritmo de competencia y la mentalidad no está igual está bien ahora yo no sé hasta qué punto los hinchas de Cristal no quieren alianza Cristal no quiere alianza porque sabe que alianza le hace más sombra que Melgar yo diría al revés ¿ustedes qué piensan? yo diría al revés ¿Alianza le hace más? ¿Cristal no quiere alianza? que quieren que se juegue para mí Cristal quiere Melgar Cristal prefiere Melgar la altura Cristal le ha ido a la altura a jugar alianza le es más complicado alianza creo que le puede ganar alianza es un equipo que se le tira atrás se le puede no sé a mí me da la sensación pero es mejor equipo Melgar ah no es mejor equipo yo creo que el hincha de Cristal dice no hermano nos agarra cuesta pero en los antecedentes recientes alianza le ha hecho un poco más de partido claro se le prese más se le lo conoce más se conocen más pero bueno vamos a ver esa es buena pregunta y buena inquietud cuál prefieren o cuál no quieran en todo caso pero es que cualquiera de los dos o sea le es y ya esta es la altura del partido no es que prefiera ya cualquiera no no pero el hincha en este caso no el hincha el hincha quiere que se juegue en Lima los dos partidos claro no quiere el equipo prefiere alianza partamos de ahí es más rico ganarle alianza que ganarle a Melgar hay mayor rivalidad además la importancia la historia son factores que ahí son son importantes y pesan hay un duelo de títulos también con la camiseta de la alianza no ya no se gana con la camiseta ya no se gana con la camiseta y antes se ganaba con la camiseta nunca se ganó con la camiseta las camisetas pesan pesan pero no son determinantes a la hora de un partido no son determinantes pero son antes quizás son pesadas los que ganan las libertadores por lo general no las ganaron antes los que ganan los mundiales no los ganaron o sea por lo general los ganaron antes también claro también pero hay excepciones a la regla no siempre es así no estamos hablando de que algo que sea inquebrantable y que siempre siempre sea de esa manera o sea hay sorpresas se dan pero en cada situación cada contexto es diferente bueno por árbitro del partido Jerry Gambetta no Joel Alarcón el que estaba boceado por ese primer partido ahora es el árbitro de este partido ¿no? ¿quién? Joel Alarcón ¿qué tal es Joel Alarcón? el bajito sí yo creo que pita bien vamos a ver esperemos que no sea tan protagonista a mí no me gustó bien a mí sí me gustó personalidad tuvo ¿en qué se equivocó? en las expulsiones tuvo que expulsar a varios bueno por ahí pero manejó bien el partido ah bueno entonces cuando quieren maneja y cuando no no el reglamento no está para manejar no hubo errores groseros que tuvieron que ver dejó en el primer tiempo patear ¿qué tuvo que ver en el resultado? lo primero que analizamos ¿el árbitro tuvo que ver en el resultado? no fue acciones claras fue imparcial fue imparcial ¿se fueron reclamando contra el árbitro? ahora el árbitro lo expulsa Villamarín en esta pelea y Villamarín me parece que es una carta importante para una alternativa de Melgara allá en la equipa se hace fuerte este Villamarín al final del primer tiempo lo expulsó sin jugar Villamarín en esa trifulca que hubo claro ¿y qué hizo Villamarín? no sé lo habrá gritado un reclamo pero lo expulsó Villamarín que esté expulsado no puede jugar Juan Pablo nos dijo en la pausa que Herrera no se va de Cristal parece que Herrera dice que no se quiere ir él no quiere ir se dice él no quiere ir se dice pero y la platita que le está dando Nacional claro yo creo que al final va a cambiar me da la sensación quiere jugar la Copa Libertadores con Sporting Cristal y la plata eso es bueno también porque estamos hablando de que sí prefiere que la comodidad va a asumir un nuevo reto también no claro se sabe que tiene contrato pero van a romper ese contrato ¿no? no y viene Nacional con mucha plata y listo se acabó la historia y por dos jugadores Herrera y Costa claro ojo que Costa a partir de enero es convocable ¿tú lo convocarías o no Silvio Costa? ¿a quién? a Gabriel Costa la selección sí, sí lo convoco pasa por un buen momento Gabriel Costa es el segundo goleador del campeonato y entre Herrera y Costa han marcado más de la mitad de los goles de Sporting que salen en la temporada estamos hablando de un dúo un dúo que funciona dos jugadores que están en buen momento y que este año jugaron muy bien de los más desequilibrantes mira con quién juega Cristal Mañez con la Alianza Universidad La Unión en la provincia Sabu sí por favor no puede Cristal Mañez no hay el mismo ritmo de competencia el presidente de la federación ahí me movió indicó que la FIFA ha rechazado su solicitud de convocar elecciones presidenciales este año porque estas elecciones deben hacerse con la federación peruana de fútbol y adecuada a los nuevos estatutos así mismo puso como ejemplo lo ocurrido con la asociación uruguaya de fútbol el congreso no tiene la necesidad de recortar mi mandato porque yo quise convocar elecciones este 2018 cosa que a mí me encantaría sin embargo hice la consulta a la FIFA y me han dicho que no lo puedo hacer porque ellos han dado una normativa que todas las federaciones miembros tienen que elegir con los nuevos estatutos recordemos que a Uruguay la FIFA los intervino porque quisieron hacer elecciones con los antiguos estatutos espero no ser detenido pero si sucede ya la la presidencia la asumiría Franklin Chuquisuta no es Lozano lozano dice la presidencia la asumiría Franklin Chuquisuta a donde le declaró eso a oación yo me siento inocente las investigaciones duran años y tal bueno hay que esperar mañana es un día importante para el caso Ovidos muy importante mañana es el día clave hay que estar a la expectativa según lo que dijo no pero lo siento muy tranquilo Ovidos no se me hace sensación si pareciera yo no lo vi tranquilo yo lo vi yo lo siento no sé bueno cada uno yo lo vi super preocupado cada uno bueno tiene una percepción yo no sé nunca lo he visto con ese semblante de preocupación bueno no sé Oscar tú como lo viste de preocupación difícil de bueno por eso es un tema delicado cero sonrisa cero 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 no yo no lo vi cero sonrisa el equipo estaba preocupado bueno no sé bueno cada uno tiene una percepción tiene que hacer su ah no no eso es chamba de la justicia nosotros no tenemos que meternos así es por cierto ayer se entregó el primer balón de oro femenino la ganadora fue Ada Hegerberg jugadora del Hegerberg ¿de dónde es ella? ¿alemana o qué? sueca 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 suecia tiene una espléndida selección de mujeres sí también y España ha sido el fin de semana se jugó la final del mundo claro España-México ganó España ganó España lo dejé 2 a 1 bien por México sí no está creciendo mucho en México se jugaba bastante fútbol femenino uno de los que ha mejorado en ese aspecto claro por ejemplo Estados Unidos sí es potencia en fútbol femenino ¿quién? Estados Unidos Estados Unidos pero sí claro ha sido campeona del mundo Brasil también fuerte claro Brasil también con Marta no sí Marta Brasil nunca ha sido campeón del mundo nunca ha sido campeón del mundo ni olímpico pero es fuerte Brasil en el fútbol femenino pero Estados Unidos ah no Estados Unidos es más en Europa ¿quién es fuerte? Noruega creo Alemania me parece Alemania fuerte y España bueno que es la última campeona pero se entregó el primer balón de oro femenino y bueno uno de los DJ asistentes en la ceremonia tuvo palabras desafortunadas contra la ganadora más que no un acto machista dice a través de su cuenta oficial de Twitter la federación informó que Brasil Colombia y Venezuela son posibles rivales de la selección peruana que venga Neymar en las fechas FIFA del mes de marzo es que si viene Neymar se molesta en los de Perú porque le hace le hace un amago y le dice oye hermano no me hagas eso ¿te están jurando de mí? ¿dónde están los códigos? va a ir Galesto oye Neymar no hagas esto hermano respeta respeto no hay tacos por ejemplo Neymar en un partido le hace dos sombreros a la Copa América Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela son los posibles rivales de la selección peruana para la fecha FIFA de marzo ¿quién es? Argentina, Brasil, Colombia o Venezuela Argentina y Brasil quiero yo Colombia también tiene buen equipo Colombia buen equipo pero uno se juega en Lima y el otro en provincia sí probablemente en Trujillo en Arequipa que lo hagan y dale con Arequipa ese señor hay que que ruede la selección pero tampoco pero que lo lleve en otro lado claro le puedes poner argentino una fecha y Brasil otra ¿cómo que una fecha? uno en el nacional y otro en provincia no mucho esa es malo ahí pierde los dos dos derrotas más dice Gonzalo y ahí termina claro luego viene la Copa América a mí me gustan las exigencias en los amistosos ¿a quién elegirías tú? Brasil o Argentina no Brasil o Argentina ¿y tiene la Copa América? ¿qué canal tiene la Copa América? América ¿américa? sí yo jugaría contra Argentina voy a ir al otro mes Argentina y Venezuela en enero ¿cómo que con Venezuela tienes un rival bueno? o sea parejo Oscar dice que va al sorteo de la Copa América claro voy a ir en bus ¿a dónde? al sorteo de la Copa América ¿dónde? en Brasil no así sí voy en bus claro cinco días ¿tú sabes que hay un bus ¿cinco días? hay un bus que sale del terminal de Sao Pablo y llega a Lima ¿no? ¿y cuánto demora? cinco días es un bus peruano ¿cómo se llama este bus? bueno no puedo decir la empresa pero es una empresa peruana que hace tres años inauguró la ruta a Río-Lima ¿y cuánto sale ese pasaje en dólares? ¿es un promedio? ¿es un promedio? ¿por la interosánica o qué? el jueves 24 de enero aquí la de las motos para toda Sudamérica es un tour en toda Sudamérica agarras en tierra el fuego tu moto con un grupo de 20 y termina arriba en Venezuela ¿ahora cuántos llegan también? Oscar dice que va al sorteo Chile, Argentina, Perú, Bolivia Ecuador, Colombia y terminas en Venezuela yo voy a Arequipa espectacular a este le encanta Arequipa tu sueño Oscar dice que va al sorteo 24 de enero por supuesto ¿qué cae? jueves Oscar tiene sus entripados creo que sí pero están buenos los rivales son buenas opciones son rivales de nivel tienen jerarquía son una buena vara para medir de cara a lo que viene 500 soles Silvia ya te averigué bueno Acuña ya anunció que va a construir su estadio ajá Acuña el presidente César Vallejo Acuña dio a conocer a Negrini lo sabe no no sabe nada no mentira un saludo para Luis Enrique sabe todo dio a conocer vamos a construir nuestro estadio en su programa de radio evasión que jugarán su duelo como locales el próximo año en el estadio municipal de Casagrande ¿ya ves Valencia? a ver a ver repite ¿qué te dije? repite y se encuentran elaborando un proyecto para contar con un recinto propio dentro de un periodo máximo de tres años pero va a jugar en Casagrande en el torneo pero en tres años en Casagrande tres años ¿y qué quiere que lo construyan en seis meses? no, pero por el momento en el masiche está bien no, vamos a ver en Casagrande dice no, a ver que está bien sí, en Casagrande en Casagrande momentáneamente hasta que sea la la finalización de la construcción a propósito de construcciones escuché a Carlos Neujas el domingo oye, como en dos años tiraron todas las obras ¿no? sí están avanzando mucho cuando parecía que no llegaban que el tiempo quedaba corto ¿no? los juegos comienzan en julio del 2019 falta la carretera al sur ya está casi todo dice que según él las obras más importantes ya están o sea faltan detalles pucha madre yo estoy preocupado por la carretera está bien ¿cuál es la carretera? ¿cuál es el problema en la carretera? la antigua Panamericana Sur está toda levantada sí hasta Santa María ¿desde dónde? desde Arica desde Arica desde Arica desde el puente desde el puente Arica desde el puente gigante en silencio se puede decir claro exactamente desde allí hasta Santa María han levantado todo ¿por qué? o sea los negocios ¿pero para qué? los negocios ¿para qué? porque va a haber competencias en el sur ah las competencias de mar qué lindo qué lindo tráfico se vean no hermano ya está ya el tráfico y si ¿sabes quién están recontra preocupados? y ahora en el verano están las obras también bueno sí no puede ser ahí sí creo que ha habido falta de timing sí definitivamente o sea el verano va a ser un despelote ahí bueno ¿y cómo va a ser para entrar a los negocios ahora? bueno se acabaron este tema es lo más perjudicado ya fue ¿y que van a ampliar un carril más o qué? claro son dos carriles dos carriles ahora el antiguo Panamericano el antiguo Panamericano la primera etapa la primera etapa para el gran antiguo comienza a ser bueno eso es crucial y en algunos tramos pero miota en algunos tramos se están instalando agua y desagüe porque hay zonas del sur donde todavía no hay entonces eso va hoy es un negocio de fiebra bueno hoy los dueños de la discoteca son los más perjudicados están buscando alternativas porque esa zona es hoy muerta no se puede transitar muerta no hay forma no hay forma o sea pasas pero a ritmo de tortuga ya los dueños de los locales han perdido el estacionamiento porque ahora eso va a ser usado para pista claro o sea está todo muy complicado en el sur no hay fiesta Silvio así que no yo no voy por el sur me hace imitar a tu fiesta de año nuevo yo sé que soy en el centro de Lima y no se olviden que el 15 acá me pone la noche del cachete el 15 van a venir buenos ah está bacán yo creo que me apunta no se me viene al equipo todo lo que hay en Arequipa Valencia se apunta la noche del cachete el 15 11 días nada más bueno la noche ah y hoy día no se olviden hoy día hay el evento del tenis en la noche de los campeones claro Salinas dice que la gente de la federación un saludo para el buen Salinas Jorge Salinas Jorgito Salinas que no baja de peso se come también unos ricos bizcochos Salinas capitán Jorge se saludo para él que ricos son los queques Dios mío nos vamos listo nos vamos ¿no? si se acabó todavía dice mira ahora se acabó hagan pausa ahora si ¿no? ahora si dice así pero aguanten el programa así ya podemos despedir un saludo para Pablo chau 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 señor